Muy buenas tardes y muchísimas gracias a la Fundación Gustavo Bueno y a todos los presentes por estar aquí, por haberme invitado, por tener ocasión de charlar un poco con amigos y especialmente con personas interesadas en la filosofía y en particular en este modo de entender la filosofía que en cierto sentido, en un sentido yo creo que bastante relevante como voy a tratar de exponer, es ya desde Platón una dura batalla contra la pedagogía El título, en cierto modo tiene un afán más provocativo que académico alentado por los estímulos de Gustavo Bueno La idea fundamental es dar las claves para poder reconstruir una crítica en el sentido técnico del término, de las distintas corrientes pedagógicas que han cristalizado lo que en cierto modo podríamos denominar y bueno ya está casi consagrado por el uso últimamente neopedagogía o pedagogía postmoderna La tesis que voy a tratar de ir esbozando es esta que ya desde la mutación que en cierto modo se produce en el ámbito de la enseñanza o de las concepciones generales de la educación a partir de San Agustín, desde luego con muchísimos matices y pasando por varios autores muy relevantes en el periodo del Renacimiento hasta cristalizar en Lutero y quizá luego sobre todo en Convenio Siguso se produce una teologización de la pedagogía esa es en cierto modo la propuesta o la tesis y como es evidente no se puede realizar una crítica ni una reconstrucción genealógica o histórica de semejante proceso si no es desde un punto de partida, es de una tesis o de una posición la posición a la que he osado etiquetar de ateismo didáctico en el sentido de que solo lo que desde Platón podríamos denominar una geometrización de la enseñanza permitiría esclarecer la verdadera realidad que opera en los procesos de aprendizaje y enseñanza con todo lo que desde el punto de vista cultural, institucional, ideológico etcétera, político por supuesto, envuelve esos procesos y en cierto modo plantear que una suerte de ateísmo didáctico es decir, de una teoría general de la enseñanza materialista y que aparte que barra las posibles reminiscencias teológicas trascendentales o voluntaristas es la única apuesta teóricamente decente y combativa desde el punto de vista de la vida diaria que a los profesores y en general los que están en el mundo de la enseñanza les queda de todos modos mi intención más bien hoy era hacer un recorrido casi una selección, una lectura de textos de algunos textos que a mi juicio son algunos literariamente muy bellos y desde luego en general muy jugosos desde el punto de vista de cómo se configura la concepción de la enseñanza en general en una horquilla cronológica histórica bastante amplia mi idea por lo tanto era leer e ir comentando algunos textos en un orden cronológico más o menos en fin, más o menos elemental y ordenado para ir viendo en trazos muy gruesos, muy generales las derivas que como digo han ido tomando las distintas concepciones generales de la enseñanza o las pedagogías que se han ido imponiendo por distintos motivos institucionales, culturales, ideológicos, etc. La concepción general de la que se parte aquí es como apuntaba ya una suerte de geometrización de la enseñanza En la primera parte de la exposición van a ir viendo en las diapositivas algunas referencias a Platón que simplemente mencionaré porque me parece más novedoso entrar en la lectura de algunos textos sobre todo de los estoicos latinos y luego de, como digo, el periodo del Renacimiento y acaso algunos textos que son menos abordados en general cuando se tratan estas cuestiones pero si por supuesto luego quieren que profundicemos un poquito más en los fundamentos filosóficos en los que se basa esta apuesta por supuesto lo podemos hacer La idea sería algo así como realizar una crítica de la razón didáctica y en ella tratar de desvelar tratar de desmenuzar los soportes metafísicos e incluso teológicos, como digo de la pedagogía de tal modo que se pueda ver a través de ellos los paralogismos de la razón didáctica o los postulados de la razón pedagógica teniendo en cuenta que lo que vamos a tratar de ver es hasta qué punto buena parte de las nociones que alimentan y que configuran el discurso pedagógico hegemónico pedagógicamente correcto y que en cierto modo con muchos matices y diferencias que se ha ido imponiendo tienen una evidente raíz teológica que lejos de secularizarse habrían consumado un proceso según el cual una secularización formal habría garantizado sin embargo una teologización material lo primero que nos debería ocupar entonces sería echar un vistazo a los orígenes de la confrontación entre filosofía y pedagogía confrontación que en cierto modo permite el arranque o explica el arranque en un sentido muy muy relevante de lo que es propiamente la filosofía la filosofía nace en buena medida en una confrontación dialéctica con referentes pedagógicos de enorme influencia institucional ya en la antigua Grecia habría una pedagogía aristocrática que arrancaría en toda la tradición poética he puesto ahí los tres ejemplos quizá más relevantes por supuesto el de Homero el de Píndaro que es muy específicamente una digamos que implica de manera específica y explícita una pedagogía aristocratizante en la cual sobre todo y esto es uno de los conceptos de los polos de la dialéctica que vamos a ir viendo en este caso el polo naturaleza el que cristaliza en este tipo de enseñanza la educación o la pedagogía aristocrática que defiende Píndaro es precisamente esa la de la naturaleza la que viene dada en cierto modo por la naturaleza y que ningún saber podrá colmar o podrá nivelar y el caso espartano de Tirteo que es un caso particularmente interesante el otro caso es el de la sofística ahí sí nos vamos a detener un momento si les parece bien los dos ejemplos quizá más notables sean el caso que nos ocupa el de Gorgias y el de Isócrates es conocido el encomio de Helena de Gorgias de Leontinos donde a cuenta de una recuperación de la imagen de Helena de Troya tan denostada Gorgias viene a hacer un espectacular refinadísimo juego o ejercicio retórico en el cual viene a explícitamente a jugar con argumentos que presentan Helena de Troya como liberada de esa imagen que había quedado que había quedado de ella y precisamente la clave que nos interesa a nosotros aquí es la de cuál sea el poder de la palabra dice Gorgias si fue la palabra la que persuadió y engañó a su alma recordarán que lo que está haciendo Gorgias es ver cuáles han podido ser las causas que determinaron la conducta de Helena entonces habla si fueron decididos de la fortuna decisiones divinas si fue la necesidad si fue la fuerza física si fue cautivada por amor o si fue persuadida por palabras entonces cabe un tipo de causalidad ligada al destino una causalidad divina una causalidad material la fuerza física la fuerza de las pasiones y finalmente la que es más interesante porque es la que si bien en cierto modo sobre todo en el plano de la retórica implicada con las otras es la que más interesa como sofistas y sobre todo en el discurso del sofista como un discurso capaz de generar convicción es decir como un discurso capaz de enseñar es esa persuasión por la palabra la que le interesa a Gorgias decía entonces que si fue la palabra la que la persuadió y engañó a su alma tampoco en este caso es difícil defenderla y rechazar la culpabilidad de esta manera la palabra es un gran soberano un gran dinasta y inmediatamente después un poquito más adelante llega a utilizar el término hechizar es una palabra que utiliza también Sócrates en sus diatribas con los sofistas hasta el punto que llega a decir Sócrates en algún caso que hay que estar siempre alerta porque incluso él mismo huyendo a los más refinados de los sofistas estuvo a punto de dejarse convencer por ellos y de ser hechizado o hipnotizado el término que utiliza es hipnosis entonces dice Gorgias más adelante que la persuasión propia de la palabra modeló el alma a su voluntad los concursos reglados de oratoria hizo un poquito más adelante en los que un solo discurso deleita y persuade a una gran multitud si es redactado con arte aunque no haya sido pronunciado según la verdad esa es la clave es la clave de tanto de la enseñanza sofística como en cierto modo de la enseñanza de la poética el propio Gorgias finaliza diciendo que esto ha sido un ejercicio lúdico es decir que lo relevante en el ámbito de la sofística es precisamente el la destreza la destreza el dominio la perfección técnica de la oratoria con el único propósito de generar convicción esto en el ámbito de la enseñanza es precisamente el efecto de la mutación de una pedagogía dogmática arraigada en las tradiciones mitológicas que los poetas cuya continuidad los poetas garantizan con los sofistas se habría producido una curiosa mutación según la cual el que aprende sigue estando completamente a expensas del que teje del que hurde el discurso es contra esos dos polos contra los cuales se enfrenta Platón el segundo caso de sofista es un caso importante porque realmente la influencia en la configuración de algunas instituciones escolares en el periodo helenístico de algún modo siguieron el modelo educativo de Isócrates mucho más que el platónico entonces hay un par de textos como digo bastante sugerentes en el caso de Isócrates con respecto a su concepción también de la enseñanza y por lo tanto de la transmisión del saber Isócrates no es un sofista digamos al estilo de Gorgias de hecho parece ser que fue alumno o escuchó a Gorgias pero se trató de distanciar de él tanto como de la tradición académica o platónica bueno lo interesante es que precisamente en esa crítica a Gorgias Isócrates en un discurso que también se llama encomio de Helena desvela cuál es el artificio que desde el interior del propio la propia técnica sofística se impone y hace una referencia especialmente relevante a su concepción de la verdad y del conocimiento dice en el elogio de Helena pero a pesar de que aquellos demostraron una lista de oradores que justo acaban de enumerar demostraron con tanta claridad que es fácil desarrollar un discurso falso sobre lo que uno se proponga aún pasan el tiempo en el mismo tópico a esta gente le hacía falta alejándose de esa charlatanería que finge convencer con palabras pero que en los hechos está refutada desde hace mucho tiempo buscar la verdad y enseñar a sus discípulos los sistemas de gobierno por los que nos regimos y ejercitar su experiencia en estos pensando que es mucho más importante tener una opinión razonable sobre cosas útiles que saber con exactitud cosas inútiles lo realmente fascinante es que textos de tan venerable historia nos den nos den tantas claves para entender nuestro propio presente cuántas veces no hemos tenido que soportar razonamientos parecidos la doxa es decir lo que no permite conocimiento siempre que esté vinculado a la mera utilidad pragmática y produzca beneficios o efectos palpables es muchísimo más valiosa que la verdad que el conocimiento de cosas inútiles y lógicamente ese es el tipo de discurso que tiene efectos en las multitudes este va a ser un tópico que vamos a ver en los distintos autores que vamos a recordar aquí dice y Sócrates es evidente que quienes pretenden hacer o escribir algo agradable a la mayoría no deben buscar los razonamientos más provechosos sino los más fabulosos con tales ejemplos que ha demostrado a quienes desean cautivar el alma psígago gain el alma de sus oyentes que deben evitar reprender y aconsejar y en cambio han de decir lo que a su juicio agrade más a la multitud no hay equívoco posible en la configuración del discurso sofístico que es una técnica específica para generar asentamiento o consenso en la multitud tejer fábulas construir mitos mitos que sin embargo ahora no estén ya teñidos con el barniz rancio o casposo de la tradición sino que se presenten a sí mismos precisamente como lo más resplandeciente y como lo más novedoso como lo más innovador eso es lo que más eficacia tendrá en las multitudes y especialmente hoy día desde finales del siglo XX y principios del XXI esos centros en los que se acumulan multitudes expuestas a los sofistas de turno como son los centros escolares de la posmodernidad en los sistemas educativos de enseñanza como decía Platón se posiciona frente a esos dos polos que por supuesto como digo abarcan muchos matices pero de manera esquemática Platón los focaliza y además se basa para ello en principios que son esenciales para la fundamentación de una teoría filosófica en general y de una teoría filosófica que permita o haga viable una crítica materialista de la enseñanza el primer caso es el de la pedagogía como un oficio servil la expresión jocosa que utiliza en el diálogo Lysis Platón es que desdicha esta de ser un hombre libre y verse sometido por un esclavo el esclavo es el pedagogo que cuando los jóvenes están dialogando en libertad con Sócrates según los códigos comunes de la racionalidad geométrica en la fiesta de las ideas y de la filosofía llega el pedagogo para aguar la fiesta y mandar a los niños a casa al calor rebañego del hogar donde alientan los mitos y los lazos de parentesco segundo es la solución del problema de la duplicación del cuadrado la diagonal que implica el problema de los números irracionales y que es absolutamente fundamental para la formulación del principio de Simploke la fundamentación de la posibilidad misma del conocimiento según Platón y por extensión de la enseñanza de hecho como recordarán el experimento gira en torno precisamente a la prueba que Sócrates realiza frente a un esclavo que desconoce la geometría y la tercera pata del banco por decirlo así y es particularmente relevante es la del lenguaje la solución que Platón aporta al problema del lenguaje problema que gira en torno a su vez a la dicotomía al antagonismo reduccionista entre fisis y nomos natura cultura la tesis central por formularla al menos en el en el crátilo es que no hay propiamente ni naturaleza ni cultura es decir que naturaleza y cultura no son realidades ontológicamente impermeables sino que precisamente en función de la Simploke hay una compenetración hay una urdimbre entre procesos que se dan a distinta escala entonces claro la reconstrucción es mucho más difícil pero precisamente quedan completamente desmontadas las hipótesis según la cual todo lenguaje por ser natural sería verdadero o todo lenguaje por ser convencional sería falso Platón precisamente se mueve entre esos dos extremos entre esos dos límites el lenguaje es verdadero en el sentido en que implica una cierta racionalidad que no es ni divina ni que se reduce meramente a lo convencional el profesor Bueno tiene un artículo clarificador al respecto lenguaje y pensamiento en Platón publicado en el año 85 que hace un pormenorizado análisis un análisis incluso bueno casi de semiótica filológico de los algunos de los ejemplos filológicos que el propio Platón pone la tesis central sería esta de hecho en el crátilo hay una primera parte que es estrictamente etimológica una segunda parte que es fonética donde se distingue la función de las vocales y las consonantes ahí es donde el profesor Bueno alerta sobre que se está planteando ya la posibilidad vamos casi se está formulando el principio de la doble articulación del lenguaje y una tercera parte sería más estrictamente filológica donde se da el juego de universales basado en el lenguaje es decir en las articulaciones ahí es donde Platón pone el ejemplo que recordarán del carnicero que tiene que cortar exactamente por las junturas naturales esas junturas naturales son las que de algún modo el lenguaje reproduce reproduciendo por lo tanto a la escala del lenguaje una racionalidad que se da a la escala de lo que podríamos llamar con espinosa la ontología general precisamente una de las claves de este análisis como vamos a ver es el el de magistro de San Agustín el texto de San Agustín sobre la enseñanza gira en torno a un problema del lenguaje precisamente y no es casual bueno aquí ven recogidas algunas de esas frases versos en el caso de Píndaro que recogen esta idea el verso más citado en el ámbito de la educación de Píndaro es este hazte el que eres según lo aprendido ahí encontrarán por supuesto distintas traducciones utiliza el término macesis para lo que traducimos por aprender y la pedagogía de Tirteo en la que se identifica virtud con vigor combativo y vigor combativo claro al servicio de la ciudad lo cual ya vamos viendo como siempre inequívocamente por mucho que se quiera extraer de ese ámbito la educación es para bien y para mal diríamos algo político y aquí tenemos el ejemplo de los de la sofística entendida como esa seducción esa seducción esa educación por vía de la seducción voy pasando por esto lo que he ido comentando pero ya les digo que si tienen interés volvemos sobre ello en algún momento y bueno como culminación como desarrollo de las tesis platónicas por supuesto las tesis aristotélicas tanto en la ética como a mi juicio mucho más pertinentemente con mayor alcance en el ámbito en su texto sobre la política la tesis que profundiza en esta idea según la cual hay que desmontar el antagonismo reduccionista naturaleza cultura sería esa frase de la ética nicómaco no somos buenos o malos por naturaleza en la naturaleza no habría esto es lo que va a desarrollar por otras vías en cierto modo el estoicismo como veremos claro la tesis de aristóteles es que decir naturaleza en cierto modo no es decir nada porque tanto lo que llamaríamos cultural o político es ello mismo natural entonces lo que habría que diferenciar es precisamente distintos ritmos vectores teleológicos dentro de lo natural de modo que no puede alcanzarse la naturaleza más perfecta en el ser humano si no es por el artificio político y digamos escolar en que consiste la institución de la enseñanza por eso la afirmación de que la educación es política y la fórmula que utiliza en la política es la siguiente la ciudad dice es una multiplicidad hay que construir lo común por la educación entonces el objetivo de la educación bueno aquí como siempre nos vemos implicados en cuestiones terminológicas el término griego es paideia el término griego que utiliza ahí Aristóteles y que en general se suele utilizar para se suele traducir por educación también por cultura luego veremos la deriva latina pero salvo otra indicación en principio yo diferenciaría entre instrucción en el ámbito más académico más estrictamente académico y educación en el ámbito más moral pero hay muchos matices que ir poniendo pero bueno lo importante aquí desde el punto de vista Aristóteles es que la educación es un proyecto político que por lo tanto no puede haber igual que no puede haber justicia ni bien en sentido propio fuera del estado como es natural la educación no puede alcanzar su objetivo no puede desempeñar no puede desarrollarse en dirección a su finalidad propia si no es dentro del estado entendido como como un entramado de instituciones a mi juicio el concepto de la noción de institución es clave para explicar el proceso de enseñanza está dado ya si siquiera o acaso germinalmente en el planteamiento platónico de manera mucho más explícita en Aristóteles hay un artículo profesor bueno en el basilisco que trata el asunto y también ofrece claves desde su sistema de la relevancia de las instituciones por decirlo rápidamente la enseñanza en sentido académico es decir la instrucción no puede producirse ni en función de parámetros estrictamente psicológicos individuales o neurológicos ni tampoco puramente colectivos son precisamente las instituciones entendidas como sistemas de relaciones objetivos los que hacen posible que pueda darse algo así como un proceso de aprendizaje enseñanza lo que en el menón lo que en el experimento del esclavo de menón desempeña el papel de Sócrates en los sistemas públicos de enseñanza lo desempeña la institución en su conjunto de ahí que la apuesta que no es que no es nada original tampoco que pues desde hace tiempo vengo proponiendo es la de entender el profesor como una función el profesor sería una función es decir lo relevante de la acción didáctica verán que con cierto escrúpulo intento evitar el término pedagógico según que usos la operatividad didáctica no depende de la personalidad subjetiva o psicológica del individuo tanto del individuo que se supone transmite conocimiento aunque esto ya es una antigüaya como aquel que lo recibe sino en función del papel definido institucionalmente que es capaz de desarrollar por supuesto que en esa realidad están implicados están implicadas realidades psicológicas neurológicas y de todo orden y pasionales sentimentales morales ideológicas pero sólo puede ser entendido la función específica del profesor si se entiende exactamente eso como un profesor en el cual que entra en un proceso en unas condiciones estrictamente técnicas materiales y que sean operativas para que esa función precisamente se pueda desarrollar bueno en el periodo romano en el periodo romano hay un par de casos que a mi juicio son deslumbrantes desde el punto de vista literario no especialmente originales ni sistemáticos desde el punto de vista filosófico quizá el caso literalmente más brillante sea el de Séneca en las cartas morales a Lucilio las cartas morales a Lucilio bueno he puesto aquí una lista de los autores romanos que pudieron tener más influencia en la enseñanza posterior quizá el que más influyó fue el menos brillante que es Catón Dionisio que es el que más influencia tuvo sobre todo manuales morales y de educación en la edad media Quintiliano tuvo bastante influencia en algunos otros renacentistas y de ahí estos autores sobre todo de Quintiliano pero también de Plutarco de Séneca se alimenta en cierto modo la revisión por parte de autores del periodo del renacimiento de estos textos y de estos maestros y bueno el caso de Petrón lo he incluido porque es una mera curiosidad al principio del satiricón se recordarán que hace referencia a lo disparatada que es ya la educación de los jóvenes en su tiempo o sea que cuando siempre hablando de estos temas un periodista te pregunta si esto es una novedad pues se le pueden citar venerables precedentes incluso en la antigüedad nos llevamos quejando de la educación mucho tiempo bueno el caso de Séneca como digo es más literalmente deslumbrante que original desde el punto de vista filosófico pero ofrece algunas fórmulas que a mi juicio son lo suficientemente luminosas como para dedicarles unos minutos la idea del análisis de la pedagogía o de la educación tal y como la entiende Séneca sería pues luego el punto de partida sería este la educación del sabio estoico consistiría en la autarquía en el dominio de uno mismo aprender es hacerse dueño de uno mismo y en esta frase que queda aquí recogida aparecen un par de claves que son relevantes y las vamos a ver a continuación la filosofía dice configura y modela el espíritu format et fabricat moldea formatea diríamos incluso hoy se sienta en el timón governaculum a través de los peligros dirige el rumbo de los que vacilan los que fluctúan la idea de formatear es una idea que aparece varias veces en en Séneca esta idea según la cual el aprendiz es una materia maleable que puede ser ajustada a forma esta sería la clave lógicamente puedes ajustarse a forma digamos racional o según la virtud de la sabiduría que luego veremos cuáles o como la definen en Séneca por supuesto basándose en el estoicismo antiguo o bien claro puede ser ajustada o informada deformada es decir torcida la clave del formateo de esa materia moldeable o maleable que es el aprendiz lógicamente será la medida es decir la ratio la razón las claves de la obra de Séneca en lo relativo a la enseñanza podrían estar más o menos representadas en este sencillo esquema como ven ahí podríamos diferenciar dos columnas lo que representaría al sabio estoico frente a lo que representaría la desviación de la pauta de la línea del sabio estoico el dominio de sí frente a la servidumbre del ego la interioridad y la soledad del estudio fiente al espectáculo vulgar y la demencia colectiva y en el ámbito del papel de la filosofía como alimento de la enseñanza la docta ignorancia el carácter público de la filosofía y la educación como modelado o formateado de ese material moldeable frente a el contagio que supone la ignorancia el infantilismo crónico y la tiranía de los deseos y por último esos dos esas dos guindas del pastel el lujo del conocimiento o lo divino en el ser humano y el orden de las cosas frente a las miserias de la condición humana y aquellos que se ven arrastrados por la fortuna no abusaré demasiado de su paciencia pero sí tengo interés en leerles por lo menos algún fragmento si tienen si tienen avión una de las primeras cartas la carta cuarta Sénica hace referencia a esta idea del infantilismo que es la peor de las enfermedades y de manera muy relevante muy ajustada lo vincula al ámbito del imaginario y claro hace referencia a algo vamos a ver también en Plutarco por ejemplo la idea tomada de la institución de la madurez en Roma la toga viril dice recuerda sin duda que gozo tan grande experimentaste cuando dejada la pretexta recibiste la toga viril y fuiste conducido al foro espera alcanzar uno mayor cuando hayas renunciado al espíritu infantil y la filosofía te cuente en el número de los adultos el tránsito ceremonial a la edad madura no se completa si uno sigue anclado en la mentalidad infantil animum es el término que utiliza aquí Sénica pues hasta ahora continúa no perdura en nosotros la infancia sino un defecto mayor la mentalidad infantil o pueril y es esto aún peor por cuanto poseemos el ascendiente de los viejos autoritatem pero los vicios de los muchachos y no tanto de los muchachos cuanto de los niños aquellos temen las cosas insignificantes estos las imaginarias bueno pues bien lo peor de todos es cuando los adultos temen unas y otras aquellos temen las cosas insignificantes leves estos las imaginarias nosotros las unas y las otras recordarán sin duda el tópico que Spinoza recoge la tradición macabellana que arranca de la tradición estoica en Cicerón propio Sénica toma el lema parece es el lema de la casa Isabel Edeste nec espé nec metú es decir sin miedo ni esperanza el temor y la esperanza son precisamente dispositivos no meramente psicológicos sino precisamente institucionales que garantizan lo que Sien de la Boesía llamaría la servidumbre voluntaria esa servidumbre del ego esa pertinaz servidumbre del ego ejerce como una sombra sobre la interioridad la intimidad la soledad del conocimiento sin la cual no puede haber conocimiento y precisamente es en esa base en la que se apoya Sénica para denunciar lo que hoy día tenemos ante nuestros ojos a diario que es la educación convertida en un vulgar espectáculo en la carta 6 dice entre tanto te daré a conocer ya que te debo el pequeño obsequio diario la frase de Catón que hoy me ha encantado Sénica termina todas las cartas con una cita a menudo de Epicuro muchas veces de otros autores dice así me preguntas en qué he aprovechado he comenzado a ser mi propio amigo esta idea insistente una y otra vez de que lo que fortalece lo mejor de uno mismo es precisamente aislarse de los malos ejemplos que abundan entre la multitud recogerse en una saludable soledad y basarse solo en los mejores ejemplos el exemplum es una fuente didáctica de enorme incalculable valor y por eso inmediatamente después en la carta siguiente denosta lo que significa la multitud para la enseñanza no puede haber verdadero aprendizaje en el tumulto en el ruido de la turba preguntas dice al principio de la carta séptima séneca ¿qué es a mi juicio lo que debes ante todo evitar? la multitud la turba no puedes convivir todavía con ella sin peligro lo que ocurre a los enfermos a quienes una prolongada debilidad agotó hasta el punto de no poderlos trasladar aparte algunas inmolestias eso mismo nos acontece a nosotros cuyo espíritu se está recuperando de una enfermedad crónica el contacto con la multitud nos es hostil cualquiera nos encarece algún vicio o nos lo sugiere o nos lo contagia sin que nos demos cuenta ciertamente el peligro más actualidad no puede estar ciertamente el peligro es tanto mayor cuanto más numerosa es la gente entre la que nos mezclamos pero nada resulta tan perjudicial para las buenas costumbres como la asistencia a algún espectáculo ya que entonces los vicios se insinúan más fácilmente por medio del placer y más adelante dice ni siquiera comprendéis que los malos ejemplos repercuten en aquellos que los dan dad gracias a los dioses inmortales de que el hombre a quien tratáis de enseñar la crueldad no pueda aprenderla debe ser apartada de la multitud el alma débil aún y poco firme en la virtud fácilmente comparte el sentir de la mayoría es muchísimo más fácil hasta cierto punto necesario inevitable que se contagie el parecer de la mayoría por el propio peso del número y contra eso es contra lo que la enseñanza la instrucción ha de defender ¿qué hay carta 52? ¿qué hay en verdad más deshonesto que la filosofía cuando busca los aplausos? guardad silencio dice Seneca sed propicios y brindaos a la curación aun cuando diéreis gritos de aprobación no los interpretaré sino como gemidos que os provoco cuando palpo vuestros vicios y recuerda el ejemplo de Pitágoras de los acusmáticos en la escuela de Pitágoras los discípulos debían guardar silencio durante cinco años ¿piensas acaso que inmediatamente después se les permitía además de hablar hacer elogios? hoy día ni siquiera cinco minutos son posibles casi de silencio en algunas aulas ¿no? más cuán grande no es la necedad de ese orador a quien los aplausos de los ignorantes le despiden satisfecho de su auditorio ¿cómo te alegras de haber sido elogiado por un público al que tú mismo no puedes elogiar? y compara con certeza la escuela con los espectáculos teatrales que como digo es precisamente en lo que en cierto modo la pedagogía yo diría que en un modo acabado perfecto ha convertido la escuela postmoderna la pedagogía postmoderna en nuestras escuelas en teatros en espectáculos que ni siquiera tienen cierta altura ni grandeza estética la tesis a mi juicio central de la confección de la enseñanza de Seneca como les decía es la del ejemplo y el formateo de ese material maleable que es el aprendiz dice hemos de escoger un hombre virtuoso y tenerlo siempre ante nuestra consideración para vivir como si él nos observara y actuar en todo como si él nos viera bienaventurado aquel de quien no solo la presencia sino hasta el recuerdo nos mejora bienaventurado aquel que puede venerar a alguien de tal suerte que se configure y ordene solo con recordarlo esa es la fuerza didáctica del ejemplo sin estar produce un efecto benéfico en el ámbito de lo didáctico que ninguna otra presencia podría y ese consejo ese consejo de actuar siempre es casi anticipando casi el imperativo categórico kantiano este es un imperativo didáctico digamos compórtate siempre como si tu mejor maestro te estuviera observando constantemente y por eso remata así precisamos de alguien al que ajustar como modelo como exemplum nuestra propia forma de ser si no es conforme a un patrón ad regulam no corregirás los defectos la enseñanza es un formateo ajustado a ratio ajustado a regula ajustado a medida a metrón es esa pauta de medida racionalmente definida en función de criterios que son comunes y por tanto no pertenecen no pertenecen en exclusiva a nadie ni a quien lo transmite ni al que lo recibe es la única posibilidad de que haya una instrucción una enseñanza y por tanto un aprendizaje digno de tal nombre fuera de eso si nos desviamos o cuáles son los peligros como decíamos antes de desviarse de esa medida geométrica la influencia perniciosa de la muchedumbre porque resulta que la ignorancia es contagiosa no es acaso evidente que necesitamos un abogado que dé órdenes contrarias a las del vulgo ese abogado es el daimón platónico digamos es nuestra propia conciencia nuestra propia fortaleza racional de no dejarse tentar no vencer no caer en las tentaciones que nos alejan que nos desvían de la línea de la racionalidad ninguna palabra dice estoy en la epístola 94 ninguna palabra alcanza nuestros oídos sin riesgo nos hacen daño los que nos desean el bien como los que nos auguran el mal porque los improperios de estos nos inspiran falsos temores y el afecto de aquellos nos alecciona mal con el bien que nos desea en efecto nos impulsa hacia bienes lejanos inciertos e equívocos cuando la felicidad podemos tenerla en nuestra casa no es posible andar por el camino recto nos desvían los padres nos desvían los siervos nadie se equivoca solamente para sí sino que difunde su locura en los más allegados y sufre a su vez la de estos y por ello en cada hombre se dan los vicios del vulgo porque el vulgo se los ha comunicado cada cual mientras empeora a los demás empeora a él mismo ha aprendido el mal luego lo ha enseñado y así ha nacido aquella enorme malicia del ambiente por haberse acumulado en un solo lugar cuanto de pésimo sabe cada uno y un poco después ofrece la siguiente fórmula la naturaleza no nos inclina a ningún vicio un par de cuestiones muy importantes en primer lugar dice aquí Séneca que han aprendido el mal fórmula hasta cierto punto metafórica al menos si tomamos como referencia la propuesta teórica de San Agustín San Agustín dice taxativamente que es imposible aprender el mal porque todo aprendizaje es en sí mismo bueno esto tiene connotaciones que son las que se van a disparar a partir de ahí precisamente que son donde más claramente vamos a ver el fondo teológico de las diatribas pedagógicas y que tienen que ver directamente muy especialmente con el problema del pecado original Séneca ajeno a esos postulados se está refiriendo a esa deformación si tomamos como vector de configuración de una correcta educación a la justa medida racional pues precisamente la deformación sería todo aquello que se desvía es decir todo aquello en lo cual se ven implicados elementos no estrictamente racionales pasionales sentimentales el peso del ego y la fuerza de la multitud es decir todo aquello y aquí enlazo con la fórmula con la que finalizaba esta cita la naturaleza no nos inclina ningún vicio es decir todo aquello que nos aleja no de la naturaleza sino del conocimiento de la naturaleza en tanto que para el estoicismo eso que llaman naturaleza no es ni más ni menos que el estricto casi geométrico orden necesario de la realidad la desviación la deformación no tiene que ver con un intento por infligir ese orden por un inútil estéril intento de infligirlo sino que precisamente ese intento es el que genera deformación que genera desviación que es el ser un sabio para el sabio estoico precisamente ajustarse acomodarse a la naturaleza de ahí la famosa alguna una de las más famosas frases de Seneca y como suele ocurrir en estos casos parece que no es de Seneca pero esto tampoco es relevante la les cito el fragmento completo y lo comentamos en la carta 107 dice Seneca tal estado de cosas no podemos cambiarlo lo que si podemos es mostrar un gran ánimo digno de un hombre de bien con el que resistir con fortaleza los azares de la fortuna y acomodarnos a la naturaleza naturae consentiamus es decir conocer y por lo tanto conocer implica conocer la necesidad de cuanto no sucede conocer y por lo tanto asumir ajustarse al orden de los acontecimientos en el ámbito de la política la fórmula que tomada de aquí que encaja vamos y que resuena cuando la leemos en en el caso de Maquiavelo es la de acomodarse conocer y acomodarse al orden de los tiempos y de los hechos dice Maquiavelo una carta a Soderini ajustarse al conocimiento de los hechos acomodarse y por lo tanto cualquier intento por revelarse o como diría nuestro querido Spinoza indignarse burlarse o detestar los acontecimientos o las acciones humanas es tan inútil como necio a esta ley dice Seneca debe adaptarse nuestro espíritu a esta debe secundar a esta obedecer y considerar que cuantos sucesos acontecen han debido acontecer sin que pretenda censurar a la naturaleza no hay nada más estúpido que censurar a la naturaleza bueno quizás sí hay algo más estúpido que censurar a la naturaleza y es idolatrarla claro es una disposición excelente la de soportar lo que no puedas enmendar y acompañar sin quejas a Dios por cuya acción todo se produce es un mal soldado el que sigue con lamentos al general por lo cual con diligencia y alegría recibamos los mandatos divinos y de nuevo otra referencia casi geométrica no abandonemos la trayectoria el curso no abandonemos la trayectoria de esta bellísima creación en la que está integrado todo cuanto hemos de sufrir a continuación cita el himno de Cleantes a Júpiter y aunque como decía aunque ya digo que esto es casi una curiosidad pero bueno la frase con la que concluye la cita a Cleantes ha pasado a la historia como autoría de Sénica y de hecho los filólogos no encuentran esa cita en el propio himno de Cleantes Sénica la cita como si fuera como si formara parte del himno de Cleantes la parte del himno que cita Sénica es la siguiente condúceme oh padre señor del encumbrado cielo donde quiera te plazca nada me retiene para obedecerte aquí estoy sin vacilar mas suponte que me resista te acompañaré entre lamentos y contrariado soportaré lo que he podido realizar complacido la alternativa está en el conocimiento de la necesidad de lo que acontece o la ofuscación y la pretensión de resistirse a semejante orden es decir y así es como termina la cita Ducun volent en fatan volent en traun al que está resuelto los hados lo conducen al que resiste lo arrastran y por eso finaliza Sénica esa carta así debemos vivir dice así debemos hablar que el destino nos encuentre dispuestos y diligentes es un gran espíritu este que se le ha entregado por el contrario es un espíritu mezquino y degenerado es decir literalmente desviado con mal origen con origen torcido es un espíritu mezquino y degenerado aquel que lo combate que reprueba el orden del mundo y prefiere corregir a los dioses antes que a sí mismo aquí es donde está precisamente de manera explícita la referencia a la educación la educación es un laborioso tenaz ingrato ejercicio de corrección de uno mismo corrección que no se puede hacer en el vacío ni en la individualidad atómica sino que solo puede producirse precisamente con el ejemplo con el modelo de aquel que como maestro formatea o moldea el espíritu el ánimo del que aprende y ¿qué se le ofrece? ¿qué se le proporciona al que se le enseña? pues se le ofrece la eternidad el conocimiento es un lujo divino dice en la carta 28 dice la sabiduría ni se presta ni se compra y pienso que si estuviera en venta no tendría comprador por el contrario la insensatez se compra diariamente pero cóbrate ya mi deuda y que te vaya bien constituye una riqueza la pobreza que se ajusta a la ley de la naturaleza la pobreza que precisamente consiste en saber mis propios límites y despreciar las riquezas superfluas eso es una enorme riqueza es un gran valor que se diría hoy lo dice a menudo Epicuro de una y otra forma más nunca se dice demasiado lo que nunca se aprende bien a unos no precisa sino mostrarle los remedios a otros es necesario imponérselos y por último esta fórmula altiva casi soberbia pero bueno de una inteligencia yo creo que deslumbrante soy dice Seneca en la carta 65 soy demasiado noble y nacido para cosas demasiado nobles como para ser esclavo de mi cuerpo que tan solo lo considero como una cadena que coarta mi libertad un niño como dirá en la fórmula de Quintiliano un niño cualquier niño es demasiado valioso es casi o puede ser un Alejandro Magno en potencia tan valioso como para dejarlo en manos de los pedagogos la fórmula si la encuentro se las leo se la leo la de fórmula de Quintiliano que que es de enorme interés también pero en el que por no prolongarnos me voy a detener pero la fórmula de Quintiliano es hagámonos pues cuenta de que nos se nos confía un Alejandro desde su infancia para que le enseñemos entonces debería ser la impronta otro de esos imperativos didácticos del profesor aquellos que se te entregan para su formación para su educación haz obra de tal manera diríamos parafraseando acá obra de tal manera como si fuera un Alejandro el que tienes entre tus manos el otro texto del cual si quería leerles algún pasaje es el de Plutarco bueno Plutarco y si me permiten si quería también leer Epicteto pero bueno el caso de Plutarco también es muy interesante Plutarco en época ya romana escribe en griego funda una nueva academia la academia de Queronea donde se dice que para honrar la memoria de Sócrates y Platón los días de nacimiento de ambos era festividad era fiesta escolar y el planteamiento de Plutarco tampoco es especialmente original desde el punto de vista filosófico también acierta con algunas fórmulas a mi juicio bellísimas sigue en esta tradición que habría abierto Séneca ya pero hace algunas distinciones que creo que son interesantes y merece la pena reparar en ellas y utiliza ya una analogía bastante de pasada en cierto modo pero una analogía que la podemos ver también en la tópica distinción al que hemos hecho alusión ya naturaleza-cultura y que luego tiene cierto recorrido en el ámbito de la pedagogía es la analogía con el cultivo de la tierra luego vamos a ver aparecer la analogía con la medicina también la distinción que hace Plutarco al principio es la distinción entre en primer lugar entre artes y ciencias después define la virtud la virtud según él consiste en producir una actuación justa que requiere tres cosas entonces aquí hace una distinción importante hago notar que precisamente el salto que vamos a ver digamos desde el punto de vista ontológico el salto que vamos a ver es el que se produce con San Agustín y con Santo Tomás y como eso va a mutar en cierto modo a partir de ese momento hasta este momento estamos en una filosofía que no cuenta con los postulados implicados en una lo que podríamos decir una teología natural o la concepción de un dios trascendente que intervenga o que tenga influencia en los procesos de enseñanza entonces la distinción que hace Plutarco es esos tres elementos factores que hacen falta para que se produzca la virtud naturaleza físis razón logos costumbre ethos hay una doble etimología de ethos tanto costumbre vinculado al grupo digamos la tradición tanto como carácter que tendría referencias más individuales en este caso se está refiriendo a costumbre es decir a amores a lo que traduciríamos por moral y a la hora de hablar de la razón equipararíamos al conocimiento habla de la instrucción y de la práctica lo que a la lo que es a la razón la instrucción lo es la costumbre a la práctica es decir la praxis sólo se afianza por medio de la interiorización de una serie de hábitos repetitivos dice los principios son por lo tanto los principios son de la naturaleza los progresos de la instrucción los ejercicios de la práctica y la perfección de todas ellas y parafraseando anticipándose a 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 la la naturaleza sin instrucción es ciega la instrucción sin naturaleza es imperfecta y el ejercicio sin los dos es nulo y a continuación es donde hace la analogía con el cultivo de la tierra de la misma manera dice que para el cultivo de la tierra es necesario primero que la tierra sea buena y luego un labrador entendido y después buenas semillas del mismo modo la naturaleza se parece a la tierra el maestro al labrador y los preceptos y consejos de la razón a la semilla en el texto pertenece o está incluido en los textos sobre moral moralia se llama sobre la educación de los hijos la traducción al latín es de liberes educandis está puesto ahí y hace también una clasificación una secuenciación de la educación de los niños de los infantes entonces habla primero de las nodrizas que tienen que hablar dice un griego correcto y con claridad para que los niños aprendan su lengua materna como corresponde después dice cuando han alcanzado los siete años pasan la dirección de los pedagogos ahí es donde empieza propiamente la educación y cuando habla específicamente de lo que traduciríamos por instrucción conocimiento académico o teórico hace referencia al tópico que veíamos antes en Seneca al tópico de que lo que hay de divino de inmortal o de eterno en nosotros es precisamente el conocimiento por lo tanto proporcionar o ayudar a que un joven aprenda una serie de conocimientos científicos es en cierto modo darle la oportunidad de ser en una medida muy precisa inmortal más la instrucción dice es lo único que en nosotros es inmortal y divino y dos son los bienes en la naturaleza humana superiores a todos la razón y la palabra y la razón domina la palabra y la palabra obedece a la razón que no se somete a la fortuna ni puede ser arrebotada por la columna ni se destruye con la enfermedad y es indemne a la vejez pues sólo la razón envejeciendo se rejuvenece y el tiempo que arrebata todas las demás cosas añade sabiduría a la vejez la guerra ciertamente a modo de torrente que todo lo arrastra y que todo se lo lleva sólo a la instrucción no puede llevársela hace referencia también al tópico de el peligro contagioso de la estulticia de la multitud utiliza la expresión ignorancia barata hace referencia lo cual es también muy importante y desde luego de enorme actualidad a dos elementos formales en los procesos de enseñanza que son a la memoria sin la cual no puede haber aprendizaje según Plutarco la memoria sería una suerte de ejercicio muscular del entendimiento del conocimiento dice conviene antes que nada ejercitar y acostumbrar la memoria de los niños pues es como el almacén de la educación y en otro la influencia de los afectos o de las emociones duro golpe contra la inteligencia emocional podríamos decir dice cita una anécdota atribuida a Platón la cita también Catón dice aquel al regresar de la guerra donde había sido general y al encontrar yerma su tierra llamando a su colono le dijo lo lamentarías si yo no estuviera demasiado irritado esto se atribuye a Arquitas de Tarenta y Platón habiéndose enfadado con un esclavo goloso y desvergonzado llamando al hijo de su hermana a Espeusipo le dijo marchándose golpea tú a este pues yo estoy demasiado enfadado cuando uno está demasiado atosigado por los sentimientos por las emociones precisamente hay que tomar distancia y en su lugar que sea otro el que adopte el castigo y también insiste en el tópico en el tópico del silencio la fórmula con la que concluyo la lectura de Plutarco es una de estas lúcidas paradojas raza perversa hipócritas de la amistad que no conocen la sinceridad aduladores de los ricos y que miran con desdén a los pobres que se conducen ante los jóvenes al son del arte lírico que se ríen a carcajadas cuando sus patrones sonríen estos eran los intelectuales de la época digamos miembros falsos y bastardos de la vida que viven atentos a los gestos de los ricos libres por azar pero esclavos por elección ese es precisamente el destino de aquellos que no son instruidos según la línea recta que marca la sabiduría histórica bueno el otro ejemplo es el de Epícteto que tiene como clave de bóveda el maravilloso capítulo 17 la fórmula que como digo en torno a la cual gira en buena medida toda esta recopilación de enseñanzas el manual el inquiridión de Epícteto que dice así acuérdate de que eres un actor de un drama es decir todo individuo humano es un hipócrita un hipócrita que de cierta manera olvida que su rostro no es nada más que una máscara acuérdate dice de que eres actor de un drama que habrás de ser cual el actor lo quiera que te queda dice lo tuyo es esto representar bien el personaje que se te ha asignado pero elegirlo le corresponde a otro esa profunda sabiduría de que como Seneca plantea estamos implicados en una o en un orden un férreo orden inexorable un orden necesario que nos permite ser libres exactamente en la medida en que somos capaces de conocer ese orden y sobre todo de conocer su necesidad y el papel que en tal orden nos queda la impostura del ego es uno de esos artificios de esos fantasmas de esas sombras pertinaces que nos desvían precisamente del conocimiento de la regla de la razón que genera en nosotros ofuscación e indignación en lugar de conocimiento es decir de lúcida obediencia a la razón el bueno el último texto del que les menciono de este periodo es el de los dísticos de Catón que como les decía recoge una tradición recoge de manera tardía la tradición del estoicismo y que es un un texto que tuvo bastante calado en las en los textos morales de la de la edad media y bueno tiene algunas interesantes perlas hace referencia por supuesto a la necesidad de mantenerse callado a la al silencio porque el que calla dice se asemeja a Dios quien sabe callar juiciosamente claro y además de callar claro saber amoldar su conducta a las circunstancias y a diferencia de Seneca los dísticos de Catón sí que se hace referencia a que los males conocidos no son males suponiendo una especie de eslabón o de puente podríamos decir entre la tesis platónica de todo conocimiento es evidentemente bueno en sí mismo y que no hay nada mejor podríamos decir que el conocimiento de lo malo cuando a mis alumnos hay que explicarles estas cosas algunos y especialmente los más brillantes claro porque los otros están en otra longitud de onda digamos les llama la atención me ha pasado varias veces y ya digo con alumnos brillantes o buenos alumnos cómo es posible cómo es posible todas las ideas sean buenas en sí mismas que no haya ideas malas lógicamente la idea que de la palabra idea tienen ellos pues es bastante vaga claro yo lo que el ejemplo más ilustrativo que se me ocurre es aquí si hago la analogía con la medicina el trabajo del médico no hay nada más positivo no hay nada más clarificador no hay nada más valioso que el conocimiento de un tumor el conocimiento de lo malo lo que es bueno precisamente es en esta onda en la que estaría Catón los males conocidos ya dejan de ser males precisamente porque el conocimiento del mal es lo que de más valioso nos corresponde y en un sentido muy diferente que ahora veremos en San Agustín como ya decía antes San Agustín niega que pueda haber aprendizaje de lo malo dice más adelante para en fin ilustrar esta idea de que el conocimiento es divino instruye dice en el libro tercero tu espíritu con preceptos si no dejes de aprender pues la vida sin instrucción es como una imagen o simulacro de la muerte el texto que les estoy leyendo está comentado por son los dísticos de Catón pero comentados por Erasmo de Rotterdam entonces lo que acabo de leer es de atribuido a Catón luego está el comentario de Erasmo dice al margen de la razón de vivir bien la vida no es tal vida sino una forma de muerte lo que se propaga propagando la ignorancia por lo tanto es la muerte literalmente el salto que habría que dar entonces es como digo al salto de la teología cristiana la tesis central ¿cuál sería? el texto de San Agustín es de enorme belleza les decía antes porque es importante tenerlo en cuenta que trata sobre el lenguaje la primera parte trata cuestiones de analítica del lenguaje la segunda parte ya entra específicamente muchas gracias en el problema del aprendizaje pero claro en San Agustín como decía ya aparece interviene un factor que es decisivo a la hora de recorrer desde un punto de vista analítico las configuraciones de las concepciones de la esencia que a partir de ahí se han tenido que es el problema del pecado original y esto sería en principio aparece tanto en San Agustín como en Santo Tomás Santo Tomás como veremos hace más hincapié en la necesidad de la disciplina y esto es decisivo porque como verán al final si más o menos cumplo el plan previsto aquellos autores que empiezan a contribuir a esa mutación que les anunciaba de la concepción de la enseñanza en algún caso citan a San Agustín pero no suelen citar a Santo Tomás el último de los cuales es Lutero podríamos establecer por lo tanto un esquema como el siguiente lo que en la teología sería el pecado original en la pedagogía sería la ignorancia y por lo tanto digamos todo lo demás las nociones teológicas tendrían su plasmación a escala en el ámbito del proceso de enseñanza si el pecado original es la ignorancia la gracia sería la disciplina la salvación el aprendizaje el sacerdote sería el profesor el pecador sería el alumno o el discípulo en función de estos conceptos lo que plantea San Agustín es que en tanto que por influencia neoplatónica el mal es una ausencia de realidad es un vacío ontológico en términos estrictos no se puede aprender el mal es decir aprender el mal es sencillamente no aprender el que aprende es precisamente aquel que elevándose por encima de su condición caída de la ignorancia en este caso se eleva como digo por encima de ella pero no puede elevarse por encima de ella si no es precisamente sin la si no es si no es con la función profesor en este caso la función sacerdotal que consigue iluminar es la metáfora que San Agustín utiliza constantemente como saben iluminar al alumno de manera vicaria quien realmente enseña es Dios el sacerdote sería un mediador necesario el profesor sacerdote sería un mediador necesario pero un mediador que opera precisamente produciendo desarrollando unos artificios en el alumno que corrijan precisamente su naturaleza caída esto a mi juicio es clave porque es precisamente el elemento donde se produce la mutación después con lo cual el factor decisivo aquí es la disciplina y disciplina quiere decir disciplina dice San Agustín precisamente recordando la etimología viene sencillamente de discípulo por disciplina cabría entender el sistema de ejercicios de pautas de mecanismos de repeticiones de hábitos sin los cuales sencillamente el aprendizaje no es posible aquello que usando la terminología que veíamos en Seneca hace posible el moldeado que ajusta a medida aquello sin lo cual no se puede ajustar al patrón a la medida por lo tanto como ven ahí el proceso de educación de instrucción de enseñanza que depende que depende del lenguaje es la vía gracias a la cual Dios enseña el único verdadero maestro dice explícitamente San Agustín es Dios el sacerdote o el profesor en el caso de la enseñanza es una especie de mediación necesaria el ejemplo que utiliza Santo Tomás en este punto basándose en San Agustín es el del es el del calor y claro en al calor de esta de este planteamiento aparece un elemento que de nuevo es fundamental que es el libre albedrío el libre arbitrio y la voluntad la voluntad empieza a ser cada vez más un elemento decisivo a la hora de analizar los procesos de enseñanza hasta llegar a ese exasperado voluntarismo que es en cierto modo el idealismo alemán tomando este punto de apoyo podríamos decir Santo Tomás desarrolla estas cuestiones parte de la idea como decíamos de que se aprende elevándose por encima del pecado original de la ignorancia natural y que por lo tanto hace falta un doble componente uno interior que es la razón natural de la que está dotado todo aquel hijo de Dios pero un elemento exterior sin el cual no se puede producir la salvación que es la disciplina es decir la expresión que utiliza Santo Tomás es la de la natura operante la naturaleza que opera sobre aquello que y lo hace de manera artificial para que desarrolle su naturaleza más acabada el hombre enseña la verdad actuando exteriormente interiormente es Dios quien enseña cuando se produce esta mutación es un proceso con muchos matices pero bueno de enorme interés donde podemos encontrar algunos ejemplos notables vamos a ver solo alguno antes de llegar a Nebrija y Vives os doy dos referencias curiosas una es un tratado del siglo XIII anónimo es una especie de texto sapiencial llamado Flores de Filosofía que incluye algunos de manera muy bueno diríamos de andar por casa pero con la con la gracia de este lenguaje de este español del siglo XIII que formulan algunas de las ideas que ya hemos ido encontrándonos por ejemplo en el capítulo 9 se dice que con el saber conoce home el bien y como está adelante dice la mejor cosa que puede haber en el sabio es que faga lo que el saber le manda ya en este especie de texto sapiencial del siglo XIII se encuentra esta idea de que el sabio es aquel que obedece a la razón que obedece el conocimiento el otro ejemplo es lo que según algunos filólogos pasa por ser el primer tratado de pedagogía del humanismo español de Rodrigo Sánchez de Arevalo breve tratado del arte la disciplina y el modo de educar a los hijos a los niños y a los jóvenes fechado en torno a 1453 Sánchez de Arevalo entre otras cosas más o menos curiosidad tuvo contacto con Alfonso de Cartagena el famoso hijo del judío converso Pablo de Santa María y fue obispo de Oviedo y nos deja un texto que más o menos coetáneo de algunos otros textos sobre todo italianos de esta temática y eso sí anterior al Delibres Educandis de Nebrija de 1509 recoge también esta tradición y plantea algunas cuestiones relevantes y que no solo hemos ido hemos ido viendo en estos en este recorrido sino que también afloran en la actualidad y tienen y tienen relevancia para el análisis de nuestra realidad como prueba de cuáles pueden ser los males que se deriven de lo que podríamos denominar una enseñanza laxa o precisamente para ser lo más técnicos y rigurosos posibles una enseñanza privada de ese factor decisivo que es la disciplina en el sentido escolar que veíamos en San Agustín y en Santo Tomás dice Sánchez de Arevulo los padres deben ser más previsores en este asunto en la medida en que sin duda es más cierto según el testimonio de Jerónimo que los pecados de los hijos mientras están en su tierna infancia se imputan a sus padres en consecuencia será mayor la previsión del padre para ceñir a sus hijos que están en esta edad a la castidad y al trabajo puesto que esta edad tiende a los placeres y los deseos carnales como dice Crisóstomo igual que la tierra fructífera luego la analogía del cuidado de la tierra así es el joven de tal manera que si uno se descuida produce muchos abrojos y añade por esta razón peguemos fuego quememos esos perniciosos deseos carnales en definitiva se les debe ejercitar en el trabajo de donde dice Tulio hay que apartar a esta edad de las pasiones ejercitarla en el trabajo y el sufrimiento del alma y del cuerpo de nuevo dice en otro pasaje las leyes de Licurgo enseñan al joven en los trabajos cazando corriendo nadando pasando hambre y sed soportando frío y abrazándose de calor por supuesto esto no es un texto que uno deba leer en según que reuniones o claustros de sus centros de enseñanza a poco que se sea un poco prudente por eso precisamente no hay que darles comida en exceso porque de ahí pueden caer después fácilmente en diversos y disolutos males los padres deberían acordarse siempre de aquel joven hijo de Lucrecio del que Boecio cuenta un singular ejemplo que produce horror y vergüenza cuando se escucha como habían alimentado al niño sin disciplina y en exceso y él había gastado todo lo suyo en costumbres depravadas al final desgraciadamente se había entregado a robos y latrocinios por lo que acabó pronto donde estas malas acciones conducen a los que las practican y fue condenado a la horca entonces como su padre no le había podido salvar por su pobreza próximo al patíbulo con voz lastimera y con lágrimas pidió que su padre le diera un beso y cuando su padre acercó la nariz se la arrancó de un mordisco al tiempo que decía padre impío recibe de mí esta impiedad porque escapé de ti sin castigo hace referencia también a la crónica infantilización de aquellos que no consiguen fortalecer su conocimiento maldito dice es un niño de 100 años y hace referencia también al tópico del formateo del artífice y de la doctrina pero ya muy de manera bastante sutil empiezan a aparecer en estos textos algunos de los elementos que bueno llevados digamos a su extremo alimentan las nuevas modas pedagógicas conozca dice cada uno su inteligencia empieza a aparecer aquí la idea de que el conocimiento debe adaptarse a las condiciones del discente del que estaba aprendiendo por supuesto aquí todavía me parece tiene un matiz técnico no en el sentido que alimenta por ejemplo las teorías constructivistas que han dado combustible a la neopedagogía pero si que empiezan a aflorar algunas de estas cuestiones los otros dos ejemplos el caso los casos el caso español son como digo vives y nebrija en el caso de de nebrija bueno su influencia por supuesto fue enorme tanto en la lua regia como en la escuela palatina en época de la reina isabel y por supuesto por su gran obra sobre la gramática en el ámbito de la enseñanza tiene un texto sobre la educación de los hijos en el que al mismo tiempo que hace referencia a algunos de los principios que ya animan la pedagogía o la educación grecorromana o grecolatina de nuevo introduce elementos novedosos y que en cierto modo van a ir como digo configurando las nuevas modas pedagógicas y quizá el más relevante sea el de la relación profesor-alumno dice en el capítulo 11 de la educación de los hijos dice nebrija hay que educar a los niños de modo que con simplicidad reverencien y obedezcan a sus maestros pues si la educación se realiza en gran parte por la imitación es más fácil que imiten con gusto a aquellos de quienes se sienten favorecidos que no a aquellos de quienes se sienten despreciados en otras palabras imitan mejor a la persona que quieren que a la que desprecian no a los niños no a los niños que se sienten que se sienten la enseñanza al ser una cuestión teológica implica unos lazos que son sentimentales o emocionales o por decirlo de manera más precisa la enseñanza deja de ser impersonal geométricamente impersonal como lo era en la propuesta platónica y vuelve a ser personal como lo era tanto en la tradición aristocrática de la poética como en los juegos verbales y en la persuasión seductora de los sofistas se persuade a alguien en particular si no hay un vínculo que identifica o diferencia personalmente no puede haber convicción por parte del sofista esa cancelación ese paréntesis que supone la geometrización de la enseñanza por platón es el que vuelve a cerrarse aparece con un componente teológico y rebrota aquí hasta un extremo singular como vamos a ver en el caso de lutero es decir la relación entre profesor y alumno empieza a ser personal el discípulo esté pendiente continúa de los labios de su maestro y no lo aprecie menos que sus propios estudios crea que es el padre de su alma aunque no de su cuerpo más adelante claro el alumno necesita creer y cita a san pablo si no creyereis no entenderéis es decir hace falta una confianza una fe personal en aquel a quien te enseña ¿cuál es la otra opción? de que no haya una fe personal en aquel que te enseña que la fe que la confianza no fe sea institucional sea objetiva expuesta a riesgo y a error por supuesto como la confianza que se tiene en función de los sistemas de medida de la calidad por ejemplo de un médico del que aunque uno no conozca personalmente a su médico tiene la confianza institucional social de que es un buen profesional el problema es que precisamente cuanto más débil es la confianza que genera la institución más se deposita más se arriesga a que dependa exclusivamente de la relación personal en sistemas de enseñanza en los que ha desaparecido lo que llamamos autoridad del profesor que precisamente tiene que ver con la fuerza de su función su influencia no como un agente individual psicológico personal sino precisamente por desempeñar una función institucional cuanto más falta digo ese respaldo mucho más depende de las relaciones personales entre profesor y alumno en ese juego de relaciones personales se cuelan completamente están a expensas los alumnos de que se cuelen componentes ideológicos componentes morales y lo que es acaso peor el vacío del conocimiento claro de este modo continúa Nebrija los niños a quienes se corrija no se disgustarán y quienes se sientan alabados quedarán complacidos pero si el deber de los maestros es enseñar el de los discípulos es mostrarse dóciles la docilidad que padecemos hoy día es la docilidad de la rebeldía completamente estéril estas dos cosas están tan ligadas que la una sin la otra no pueden subsistir como la generación del hombre depende del padre y de la madre así la erudición no se consigue sin la unión de las voluntades del maestro y del discípulo la enseñanza ha pasado a ser una cuestión que depende de la voluntad y no del entendimiento es decir la relación se ha vuelto personal es decir aunque soy consciente quizás sea estirar un poco el concepto pero la propuesta es esta es decir se ha convertido en una cuestión teológica bueno por ir terminando voy a hacer referencia de pasada a Erasmo que tiene un librito sobre la urbanidad y las maneras de los niños tiene otros textos sobre enseñanza el propio el ojo de la locura tiene algunas referencias este es un texto curioso porque es sencillamente una cuestión de eso de urbanidad es decir de educación de buenas maneras de buenas formas la edición es española la edición española editada por el Ministerio de Educación y Ciencia tiene una presentación unas palabras previas bueno curiosas como solían ser las de él son de García Galvo que es el que hace la traducción y bueno él hace referencia a toda esa tradición cita algunos de los textos que aquí hemos venido anotando y también tiene algunas perlas claro el otro otro de los textos interesantes de Erasmo en el ámbito de la enseñanza es el que les citaba antes los comentarios a los dísticos de Cator pero tiene una frase que yo creo que es necesario recordar cuando se recita el evangelio dice ponte en pie y si puedes escucha religiosamente cuando en el símbolo de la fe se canta y se hizo hombre póstrate de enojos inclinándote aunque solo con eso sea al honor de aquel que asimismo por tu salvación cuando estaba por cima de todos los cielos se hizo bajar a tierra y cuando era Dios se dignó hacerse hombre para hacerte Dios a ti esta idea con un componente teológico mucho más coloreado es la que en cierto modo veíamos en esa tradición más impersonal del estuicismo esta idea de que por el conocimiento uno se hace divino alienta alimenta excita o desarrolla lo que tiene de divino en sí mismo pero claro Erasmo al fin y al cabo es esa especie de tránsito hacia la modernidad y en él aparecen algunos de los tópicos que se van a desarrollar de manera cada vez más acrítica en cierto modo en la modernidad pedagógica y no digamos ya en la posmodernidad pedagógica la posmodernidad pospedagógica podríamos decir por placer ha de jugarse no por mor de ganancia dicen que la índole de los niños en sitio alguno se manifiesta más que en el juego si uno tiene un carácter un tanto propenso a las trampas al embuste a la reyerta a la ira a la violencia a la arrogancia aquí destella el vicio de natura sea por tanto el niño bien nacido no menos en el juego que en el convite semejante de sí mismo y más adelante insiste en la idea de que no puede haber aprendizaje sin un cierto elemento lúdico la idea del juego como elemento indispensable de la enseñanza es algo que cada vez va a ser más constante y como digo va a aparecer de manera más acrítica el caso de Luis Vives es también muy interesante no me voy a tener mucho en él pero se puede apreciar en él la insistencia en el caso de Luis Vives del componente del pecado original dos textos quizá los más importantes en este asunto la introducción a la sabiduría y el texto sobre las disciplinas donde Vives hace referencia hace referencia a la a la necesidad de el artificio para corregir completar desarrollar y perfeccionar las limitaciones naturales del ser humano digamos su estado de neotenia es completado precisamente por esas artes y técnicas que Dios concedió a los hombres entonces la idea de pecado original sigue operando aquí pero hay un salto hay un salto mortal bueno ahí tienen la bueno un recorrido bibliográfico hasta hasta incluso con 12 no vamos a a llegar a tanto me interesa quizá más acabar con los textos de Lutero que les quería que les quería leer un par de referencias más el de Sánchez de las Brozas que es un autor que cita por ejemplo García Calvo ahí y que tiene un texto que tuvo su influencia en el ámbito de la geometría pero como digo para terminar quería concluir con el análisis de algunos de los textos de Lutero hay algunos hay bastantes textos pero bueno en particular hay un texto de Lutero a la nobleza cristiana de la nación alemana acerca del mejoramiento del estado cristiano es un texto también conocido como el de los tres muros o las tres murallas las tres murallas de los romanistas de los papistas esas tres murallas dice Lutero son que el poder eclesiástico es impermeable al poder secular el poder secular no tiene acceso al poder eclesiástico está por encima de él el privilegio de la interpretación de las escrituras reservado a la institución de la iglesia del papado y el mismo privilegio en lo que corresponde o lo que se refiere a la convocatoria de concilios entonces claro cuando empieza a atacar la primera muralla lo que Lutero va a plantear es que precisamente ese poder eclesiástico es el que hay que por lo menos equiparar al poder secular entonces si seguimos con la analogía y no es forzada porque la va a desarrollar el propio Lutero si seguimos con la analogía lo que precisamente queda en cuestión es la institución escolar dice todos los cristianos son en verdad de estado eclesiástico y entre ellos no hay distingo sino sólo a causa del ministerio como Pablo dice que todos somos un cuerpo más adelante dice por el bautismo todos somos ordenados sacerdotes y más adelante dice un estado sacerdotal no debería ser otra cosa en la cristiandad que el de un funcionario público mientras ejerza la función manda si fuera destituido sería labrador o ciudadano como los demás por tanto un sacerdote ya no es sacerdote en verdad cuando lo destituyen más ahora han inventado caracteres indelebles y parlotean que un sacerdote destituido es no obstante una cosa distinta que un simple laico hasta sueñan con que un sacerdote jamás pueda ser otra cosa que sacerdote no puede volverse el ego en pero todo esto es sólo habladuría y ley inventada por el hombre ley inventada por el hombre empieza a consolidarse en Lutero y luego de manera cristalina en Hussaud pasando por Comenius esta idea de que lo natural es lo puro y lo que precisamente queda arruinado pervertido torcido o desviado por las leyes convencionales de los hombres es decir por la institución Cristo dice no tiene dos cuerpos ni dos clases de cuerpos el uno eclesiástico y el otro secular es una sola cabeza y tiene un solo cuerpo ¿qué pasa entonces con la autoridad eclesiástica y por extensión con la autoridad escolar que pierde su que pierde su capacidad de influencia esa supuesta infalibilidad papal por ejemplo es un dogma teológico pero desde el punto de vista de una analítica materialista diríamos sencillamente estrictamente racionalista la infalibilidad del papa opera como una ficción jurídica institucional entonces ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que precisamente por la creciente corrupción de esa institución escolar de esa institución eclesiástica en este caso la ficción ha dejado de ser creíble y esto es lo que sucede cuando el teatro se muestra como teatro y no como realidad que deja de tener operatividad esto es lo que habría pasado en el momento en que Lutero está denunciando la corrupción de la iglesia la infalibilidad del papa es una mera teatralidad que ya no se cree nadie sencillamente y entonces lo que está planteando Lutero es una reforma que en el ámbito de la enseñanza cuyo eco en el ámbito de la enseñanza llega hasta nuestros días el profesor ya no es infalible la institución escolar ya no es infalible porque su función ha dejado de ser la que era por motivos en el caso de la institución escolar distintos el caso es que la función de transmitir saberes la autoridad del profesor como un funcionario del estado como un profesional preparado específicamente adiestrado para transmitir conocimientos contribuir a la formación de los alumnos esa es la función que ha dejado de ser operativa cuando no es creíble cuando la función papal sacerdotal o profesoral es vista como un simple teatro un mal teatro una burla escénica un ritual vacío de contenido entonces cualquiera puede interpretar directamente las escrituras cualquiera y este es otro de los tópicos de la pedagogía postmoderna cualquier niño puede ser Einstein o Mozart cualquier niño puede aprender por sí mismo todos los cristianos dice Lutero serán enseñados por Dios pero ahora directamente puede suceder que el papa y los suyos sean malos o no sean verdaderos cristianos ni estén enseñados por Dios ni tengan concesión justa por otra parte un hombre sencillo puede tener la intelección recta todo lo institucional o lo artificioso cada vez más empieza a ser sospechoso y se empieza a alimentar un atisbar si quieren un cierto populismo según el cual el indocto es el indocto el pueblo llano es el que es bueno y no está maleado y los profesores son diríamos actualizando la jerga la casta como decía el el planteamiento que hace Lutero no se queda en el ámbito de la teología es él no soy yo el que hago la analogía pasando en el ámbito de la enseñanza es el propio Lutero porque según estos postulados propone una reforma de las universidades las universidades dice también necesitarían una buena reforma fundamental debo debo decirlo aunque desagrade a quien desagradare todo lo que el papado instituido y ordenado tiene solo el fin de aumentar el pecado y el error obviamente el luterismo es un puritanismo es un fundamentalismo un regreso a los fundamentos salteando ese pasado de corrupción que hay que que hay que superar que son las universidades si se quedan constituidas como hasta ahora en ellas se lleva una vida disoluta poco se enseña la sagrada escritura y la fe cristiana y supongo que que adivinarán quien es el objetivo de las de las de las flechas de los dardos de Lutero claro si todo el edificio de una enseñanza institucionalizada basada en la disciplina que se que a su vez se apoya en la necesaria función del profesor sin el cual Dios no puede a través de él enseñar y eso viene de la escolástica y la escolástica viene de quien viene el dictamen no puede ser más que el siguiente solamente reina el ciego maestro pagano Aristóteles aún más que Cristo en este sentido yo aconsejaría abolir del todo los libros de Aristóteles de la física de la metafísica de la ánima de la ética que hasta ahora se tenían por los mejores junto con los demás que se vanaglorian de tratar de cosas naturales mientras que en ellos no se puede aprender nada ni sobre cosas naturales ni espirituales además hasta ahora nadie ha entendido su opinión y tanto tiempo valioso se ha empleado y tantas almas han quedado cargadas en vano con trabajo estudio de gastos inútiles puedo afirmar que este germen de cierto populismo sobre el que alertaba antes puedo afirmar que un alfarero entiende más de cosas naturales de lo que figura en estos libros se me antoja un tránsito necesario hacia lo que podríamos denominar una naturalización del proceso de enseñanza un ecologismo pedagógico basado en la pureza natural del alma infantil que lejos de formatear según medida hay que liberar hay que desinhibir ¿no? claro eso hay que hacerlo de alguna manera y Giacomenius tiene como proyecto explícito hacerlo enseñando en lengua nacional la culminación del proceso es el Emilio de Gousseau donde esa naturalización de raíz teológica del proceso de enseñanza confluye se consolida se configura como un como un nódulo en el alma del yo es decir la teología pasada por ecología se convierte en una psicologización de los procesos de enseñanza donde el buen salvaje el puro narciso al que hay que liberar no puede ser domado por la cada vez más ineficaz institución escolar que se supone está a cargo de semejante proceso esa sería digamos la fatal en el sentido estoico del término la fatal conclusión a la que cabe llegar y es el punto que quería dejar aquí mi conferencia con lo cual les agradezco muchísimo su atención y ahora pues debatimos todo lo que necesito muchas gracias aplausos 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 Bueno, que he estado ordenando un poquitín la cantidad de notas que he ido tomando y entonces la primera apreciación, ya que me han brindado el honor de romper el fuego, pues es felicitarte una vez más, como no puede ser de otra manera, porque la lección magistral que nos has dado, también trabada, donde nos has puesto con conocimientos naturalmente precisos de la tradición grecorromana, claro, naturalmente, un pequeño recorrido por la Edad Media, claro, y luego pues ya te has metido en la Edad Moderna y ahí has desembocado, ¿no? Y entonces pues eso es de agradecer porque no lo haces de cualquier manera, sino de una manera muy dota, muy bien organizada, muy bien trabada, con una selección de textos, pues me parece a mí que muy oportuna, y por ahí pues todas las felicitaciones del mundo. Pero a su vez tu conferencia pues tiene unos componentes necesariamente filosóficos y tú mismo pues nos pides que entremos en coloquio, como tiene que ser, como ha sido siempre además en esta casa y en todas las que se presten o se propongan a hacer filosofía. Bueno, y entonces se me ocurren algunas objeciones y algunas preguntas o algunas cuestiones. La primera, en torno a la… claro, no es lo mismo didáctica que enseñanza, que educación, que pedagogía, y acaso pedirte pues eso, que haya que… tú lo has dicho, claro, ya lo has apuntado, no es ni mucho menos que hayas caído en este error, que no son términos unívocos, sino conónimos, y que entonces pues tienen algunas analogías, tienen enormes diferencias, ¿no? Entonces a mí se me ocurre una primera apreciación, a ver qué te parece, la palabra didáctica, claro, por proceder del didácticos, es aquel que está dispuesto a enseñar, está el que tiene posibilidades de enseñar, pues a mi juicio habría que separarla, habría que distinguirla de las demás palabras, ¿no? Educación, pedagogía, en tanto en cuanto, según mi manera de ver, lo que existen son didácticas de las ciencias, didáctica de las matemáticas, didáctica de la medicina o de la anatomía, ¿no? Y que entonces, fíjate cómo lo situaría yo, sería un componente que hay que situar en los espacios no seológicos de cada ciencia, en el eje pragmático, es decir, que cada… por eso una crítica mortal a la pedagogía es esta, ¿verdad? Que las didácticas están insertas en el eje pragmático de los espacios no seológicos de cada ciencia, es decir, que los propios científicos tienen naturalmente su didáctica, ¿eh? Podemos poner algunos ejemplos muy rápidos, muy rápidos, ¿verdad? Galileo, cuando salía con el telescopio, esa es la didáctica, y entonces sobra cualquier pedagogía, y él podía naturalmente hacer una didáctica de la astronomía porque era un astrónomo y era un matemático y un geómetra, como otro ejemplo clarísimo, clarísimo, por ejemplo, si contemplamos el cuadro de Rembrandt, ¿eh? La lección de anatomía, pues eso es didáctica, claro, naturalmente, que es… Y que por tanto la palabra didáctica, la idea que yo te propongo, ¿verdad? Es que la demarquemos de la idea de enseñanza que contiene, pues claro, los grandes términos latinos, ¿verdad? Empezando por educo, que supone precisamente adiestrar en las normas, podría ser la palabra educo perfectamente identificable con la enseñanza de las virtudes éticas, Aristóteles, una palabra, pero luego está… Y luego está la palabra, pues, aquella que tiene que ver con la enseñanza de las virtudes dianoéticas, ¿verdad? Que es la docencia, doqueo, ¿verdad? Docencia. ¿Y cuáles son estas virtudes dianoéticas? Bueno, naturalmente, las ciencias, claro. Y luego estaría el término latino instruo, que tú lo has asesorado con mucha frecuencia, y que tiene, podríamos decir, su origen, porque has puesto ejemplos muy claros, no tilteo, pero yo podría hablar de Platón en la República, instrucción militar, es decir, instrucción de técnicas, más que de ciencias en el sentido aristotérico de la palabra, ¿verdad? Y después, finalmente, para ver qué te parece a ti en esta primera apreciación, la palabra pedagogía es una idea sin categoremática, precisamente por el sufijo «ía», que no significa nada si no ponemos parámetros, esta es la cuestión. Y que, ¿cuáles son los parámetros de la pedagogía? Que tiene, pues, eso, un referente que es PAIDOS, un formato adjetivo que es pedagogo, y una idea completamente, pues, eso, un sustantivo esencial que es pedagogía, que no significa absolutamente nada, sino tomamos como parámetros, precisamente, pues, el instruo, el doqueo, el educo y, naturalmente, el didáctico, es decir, que esos son los parámetros. Bueno, esta es la primera cuestión, tú lo has apuntado, ¿eh? Has dicho que, naturalmente, estas palabras, pues, tienen su significado y demás, entonces, es la primera posible, pues, yo que sé, sugerencia, ¿no? Y que yo reservaría la palabra didáctica, precisamente, para una cuestión, más excesivamente, no seológica, por situarla yo en el eje pragmático de cualquier espacio no seológico. ¿Cuál es la didáctica en filosofía? Tú lo has dicho, vamos, en una palabra, el menón. Claro, los filósofos tenemos una didáctica, pues, claro, claro, y hemos de beber en las fuentes platónicas, sin duda alguna, y ahí me parece que nos has dado tú una lección estupenda. Bueno, segunda apreciación, a ver qué se te ocurre a ti con respecto a la necesidad de, pues, determinar y definir estos conónimos que, naturalmente, pues, son, tienen que ver, claro, como no, pertenecen a una constelación semántica, pero que hay que marcar diferencias, precisamente, para distinguir lo que es una idea sincategorimática, que es la idea de pedagogía, y, en cierta medida, pues, en lo que tú has estado diciendo, subyace esta noción, no, que no es nada, que por eso Platón arremete contra ella, claro, sencillamente porque él sabe perfectamente distinguir entre lo que son los parámetros de la pedagogía y esa palabra que, bueno, que la han tomado como posesión social los sofistas, claro, la lucha contra los sofistas. Bueno, otra sugerencia, a ver qué te parece, porque a mí me ha parecido, ¿no?, la expresión esta, razón didáctica o crítica de la razón didáctica, pues, a mí me parece un sucedáneo de la crítica de la razón pura, y, de hecho, pues, todo está ejercitando la doctrina platónica continuamente, el imperativo, tal, tal, y que en nuestro campo, en nuestro ámbito, pues, hay otros amigos nuestros que se han atrevido también a hablar de la razón literaria, crítica de la razón literaria, y en ese sentido, pues, claro, esa expresión, pues, tiene este peligro, ¿no?, que lo que se pretende como crítica de la metafísica, pues, nos lleva precisamente a una metafísica, que es la metafísica kantiana, y que, por tanto, pues, más que crítica, luego la palabra ateísmo también quería preguntarte, porque como no ha aparecido, lo has mencionado, pero, bueno, por tanto, este asunto que yo veo, ¿no?, esta especie de, que está sobrevolando sobre tu exposición, pues, la crítica de la razón pura, pues, que hay que tener una cierta cautela, si se habla desde el materialismo, que tienes todo el derecho a hacerlo, estaría bueno, hombre, claro que sí, ¿verdad?, pero, conociendo las confrontaciones del idealismo, del materialismo filosófico con el idealismo trascendental en el campo de la enseñanza, de la naturaleza, de la cultura, etc., pues, tiene sus complicaciones. Bueno, yo lo dejo ahí sobre la mesa, tú lo debes tomar y, bueno, pues, a ver cómo, pues, eso, cómo enfocas tú el asunto o cómo contestas o… Bueno, luego, pues, yo desde luego te tengo que agradecer enormemente, esta es la tercera consideración que se me ha ido ocurriendo según he ido tomando notas, ¿verdad?, y es que has hecho un recorrido, por supuesto, que es de agradecer, donde además aparecían pensadores españoles, claro, vamos a ver, sin duda alguna, yo he tomado nota, pues, de, vamos a ver, de Nebrija, Sánchez Arevalo, Luis Vives, Francisco Sánchez, ¿eh?, Huerte de San Juan, ¿eh?, esto es muy de agradecer, sencillamente, y aquí particularmente somos muy partidarios de la defensa del pensamiento público español, pero en el momento en el que tú y todos estos autores los pones al lado de, los equiparas, pues, yo que sé, fíjate, vamos a ver que, pues, al lado de Luc, Montaigne, Comenius, Rousseau, Condorcet, pues, entonces la cosa queda, queda, pues, confusa, porque ya no se distingue claramente las tradiciones filosóficas, ¿verdad?, y entonces todo esto desemboca en Lutero, y claro, yo aquí te tendría que hacer una objeción, esto ya no es una concepción, sino una objeción, saltas por encima del concilio de Trento, donde el concilio de Trento, pues, supone la escolástica española, la tradición escolástica española, Molina y Báñez, y estos señores, precisamente, hacen otro tipo de vuelta, con respecto a la escolástica, es la inversión, la inversión teológica, que es una cosa muy diferente a lo que hacen, pues, Erasmo, Lutero, etc., etc., que se mantienen en la, en la, podríamos decir, pues, eso, en una transformación de identidad con respecto a la propia escolástica, vamos, en una palabra, y que entonces, pues, claro, el concilio de Trento está dirigido contra el luteranismo, y además contra esos españoles también que jugaron a ser luteranos, pues, estoy acordando ahora de la Biblia, pues, Reina Valera, que eran unos jerónimos que se quedaron entusiasmados con Lutero y Calvino, se fueron, se pusieron a su servicio, ¿verdad? Entonces, el concilio de Trento se opone rotundamente a esa tradición, y entonces, pues, yo aquí no solamente reivindico a Molina y a Báñez, sino, por ejemplo, también al padre Mariana, cuyos textos sobre educación suponen también una inversión teológica que nada tiene que ver con esa otra tradición que desemboca en Erasmo y Lutero, es decir, que el padre Mariana era, pues, naturalmente, pues, beligerante con el luteranismo, esto es así de claro y así de... Bueno, y, bueno, esto, estas consideraciones generales, esta objeción, quiere decir que el pensamiento español no se puede entender al margen de la escolástica, y en el asunto que tú nos planteas aquí, pues, el concilio de Trento con todo el componente educativo que tiene, claro, naturalmente, porque es que el concilio de Trento está pensado para después convertirlo, pues, en catecismo, claro, claro, y esto es una forma de enseñar, ¿verdad? Bueno, y luego ya, finalmente, claro, la palabra ateísmo, la palabra ateísmo, ya como la última consideración, pues, claro, hay muchos tipos de ateísmos, y entonces, ¿a qué tipo de ateísmo te apuntas tú para objetar, a estas tendencias que dices tú que recogen la tradición teológica? Yo ya te digo que la mejor forma de oponerse a la teología, pues, a través de la inversión teológica, y eso lo han practicado pensadores españoles, también, por supuesto, franceses, ¿no? Claro, naturalmente, como... y alemanes, sin duda, pero la tradición española se caracteriza por eso, precisamente por eso, ¿verdad? Y entonces, pues, eso, ¿por qué tipo de ateísmo, no? Un ateísmo negativo, privativo, un ateísmo existencial, esencial, un ateísmo católico, un ateísmo protestante, a la manera, pues, de Puente Ojea, que su elogio al ateísmo, por ejemplo, pues, plantea cuestiones tales como que añora, precisamente, que en España no fraguara ese intento de protestantismo de los jerónimos, esa tendencia, lo añora, un hombre que empezó siendo militante del Opus Dei, y luego, pues, se convierte en un ateo absolutamente protestante, claro, ahí está, que él no se da cuenta, y esto es así. Bueno, pues, nada, todo esto, me parece que a lo mejor es mucho, pues, lo que te parezca, y a lo mejor, pues, algunas de las cosas, pues, yo qué sé, no interesa que tú las vuelvas a tomar, en fin, como tú veas, ¿eh? Pero, 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 que sepas que, por encima de todo, claro, mi admiración y mi reconocimiento por la lección que me has dado, claro, porque muchas de las cosas que has apuntado aquí, pues, yo he tomado buena nota de ellas, porque son verdadera, pues, verdaderas joyas, claro, un ejercicio estupendo el que a mi juicio has realizado. Así que, nada, enhorabuena, gracias, y nada, y si tienes a bien hacer algún comentario, pues, adelante. Bueno, en primer lugar, bueno, la lista de lecturas con la que finalizaba la anterior o la antepenúltima diapositiva no era una pretensión de meter a todos los autores en el mismo saco, era una selección de algunos de los textos claves para entender cómo se ha ido consolidando una cierta concepción de la pedagogía. En el caso de Nebrija y de Vives, yo creo que lo que, pero ahí hay que entrar, por supuesto, a fondo y con mucho, con mucha precisión y con mucho rigor. Pero, bueno, yo creo que sí, en esos textos se vislumbra un tipo de pensamiento que ya no es propiamente escolástico, que se abre o admite una flexibilidad que otros autores van a desarrollar. Tampoco estoy equiparando, por supuesto, a Nebrija o Vives con Lutero. Y, de hecho, me he quedado deliberadamente en Lutero porque lo que me parece relevante es que ahí es donde se, digamos que es el último punto crítico a partir del cual se culmina en Rousseau, por decirlo muy rápidamente. En función de esa lectura, lo que yo planteo es, de algún modo, una lectura espinosiana. Es decir, vincular la degradación de la enseñanza enfocándolo en el factor de la voluntad. Es decir, entendiendo por voluntad lo que entiende Spinoza. Para Spinoza, voluntad es determinación. Pero, determinación que se presenta a sí misma como no determinada. Cuando, en los procesos de enseñanza, empieza a filtrarse componentes vinculados al concepto, a la idea metafísica de voluntad, ahí es donde el proceso se personaliza. Y personalizándose el proceso, en última instancia, el límite es una referencia a un absoluto trascendente. Entonces, lo que yo planteo es que, y precisamente porque se ha producido el vuelco teológico, lo que se ha conseguido es, contra la tradición católica, es consolidar una deriva pedagógica, inflada metafísica y teológicamente, bajo la forma de secularización. Es decir, es mucho más cerradamente metafísica y dogmática, la pedagogía que se está alumbrando bajo los oropeles de la libertad individual, a través de Lutero y luego Rousseau, hasta la catástrofe postmoderna, es muchísimo más cerrada y dogmática, materialmente, aunque formalmente se presente como liberadora, que una geometrización de la enseñanza que requiere una cierta disciplina. Por eso, es mucho más, podríamos decir, por provocar en lugar de replegarse uno y renunciar a la fórmula, es mucho más atea, una enseñanza asentada sobre fundamentos católicos, según la tradición tomista, que una presunta educación atea fundada sobre postulados rousonianos. Esa sería mi tesis. Entonces, es un ateísmo que, sencillamente, quiere decir, plantear en los términos más técnicos, más escrupulosamente técnicos posibles, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y, por lo tanto, evacuar de ahí cualquier tipo de trascendencia que cristaliza en los sujetos operativos en forma de voluntad. Con respecto a la crítica a la razón didáctica, por supuesto, precisamente lo que yo pretendo, no pretendo sistematizar o construir una crítica de la razón pura aplicada al ámbito de la enseñanza, lo que planteo ahí es que el uso de la razón en el ámbito de la pedagogía merezca también una criba. Y una criba en la que, precisamente, desde un punto de vista, o desde una plataforma que sea materialista o atea, desvelar los componentes metafísicos, cuando no estrictamente desnortados, de los postulados en los que se basa. De ahí la propuesta de ver, en algunos de los fundamentos pedagógicos, una suerte de paralogismos, de paraideas, es decir, de equívocos absurdos, o, como has mencionado tú y como es muy frecuente, de, sencillamente, de ideas sin categoromáticas, vacías, sin parámetros de definición. Eso me lleva al otro punto, claro, al ámbito de lo terminológico. Tanto en mi libro sobre la crítica a la pedagogía, como cada vez que he tenido ocasión, creo que hay una doble labor que es, acaso, lo mínimo que nos queda. Desde una vocación estoica, vamos, y es la definición lo más precisa posible de los términos, y, por supuesto, revisando la etimología, y, segundo, la resistencia al uso de vocablos contaminados, lisológicos y vagos y genéricos, que, sin embargo, llevan incorporada una carga valorativa. Por ejemplo, más allá de la precisión, que es, por supuesto, se podría recordar, pero, y de hecho, yo he propuesto el uso de un término que no es novedoso, que es, que es una, es un, un arcaísmo, pero, pero, bueno, que se, se, se dejó de usar, eh, filomatía, porque, porque está tomado de, está tomado de la república, precisamente, donde Platón dice que el filósofo es un amante del saber, y el amante del saber es un amante del aprendizaje, filo, macés, con la feliz coincidencia de que filo, matía, pues, 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 en fin, incorpora la referencia al maternismo filosófico. Como una manera de, precisamente, de no sucumbir a las, a los antagonismos reduccionistas en los que se suelen mover estas discusiones, instrucción, educación, ese tipo de cosas. Eh, pero sobre todo, como decía, desde el punto de vista más activo, más, más, más militante, digamos, ¿no? Negarse al uso de los, de los términos que están, eh, teñidos de un componente valorativo. Es decir, decir, hoy día instrucción, no se oye la palabra instrucción en un centro de enseñanza, así de sencillo. Eh, negarse a utilizar expresiones como aprender, aprender, y no digo ya nada de anglicismos del tipo coaching, maizunes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una militancia terminológica que por lo menos nos quepa la decencia intelectual de apegarnos en el mayor rigor posible a los términos adecuados, ¿no? E incluso ser, si hace falta, provocativamente rancio, ¿no? Hablar de examen de Estado o, o, o hasta de reválida, que a algunos se les ponen los pelos de punta cuando oyen estas, estas palabras, ¿no? Y, claro, por último, lo que sí me parecía muy importante tener en cuenta y tiene que ver con esta idea de que lo que podríamos llamar educación consiste, en efecto, y también instrucción, en el ámbito aplicado, por ejemplo, a la instrucción militar, y es una constante que hoy día estudios neurológicos y, en fin, en distintos ámbitos de la ciencia, estoy pensando ahora en la neurología porque hace poco ha salido un libro sobre el funcionamiento de la memoria, en fin, pero que ya lo sabían, evidentemente, por supuesto, Aristóteles, ¿no? No hay manera de consolidar, de interiorizar una suerte de aprendizaje si no es por medio de la interiorización, automatización y mecanización de una serie de ejercicios repetitivos y, por lo tanto, y por supuesto, también de la memorización. Esto me lleva a una idea que simplemente sugiero, pero que tiene también conexiones con lo teológico y es la idea según la cual el proceso de aprendizaje no será también una conversión. Una conversión, digamos, no traumática. El aprendizaje, en términos geométricos, técnicos, sería una paulatina o progresiva conversión no traumática, pero a riesgo siempre de, ¿cómo decirlo? Estar a expensas de una conversión traumática en el plano de lo ideológico o de lo moral o de lo personal. ¿Y dónde está la clave? Yo creo que, de nuevo, confluimos o desembocamos en la idea que planteaba. Una conversión, desde el punto de vista teológico, es una conversión del ego, es una mutación de la identidad. Esa conversión, que no cabría llamar conversión, sino transformación, del individuo que aprende, no es personal porque es geométrica. Y, entonces, se da gracias a condiciones objetivas, a criterios comunes de racionalidad que, individualmente, por supuesto, se interiorizan en la expresión que utiliza Gustavo Bueno, por ejemplo, es la de que el aprendizaje sería, tomando la analogía de la alimentación, de la medicina y de la alimentación, una función aplicativa que el individuo interioriza, pero según parámetros que son comunes. En ese juego de interioridad individual, pero según códigos comunes y según una institucionalización de las relaciones y de las condiciones en las cuales ese proceso no se podría dar, es donde se salva, yo creo, el componente teológico. De tal manera que la enseñanza o el aprendizaje sería una transformación, una incorporación de determinados alimentos, digamos, determinados contenidos que hay que ir revisando críticamente para excretar lo que no sean propiamente contenidos o se alejen del conocimiento científico, académico, teórico, etc. No sería, por lo tanto, una conversión personal, sino sencillamente un proceso de transformación paulativa. Hola, buenas tardes. Te felicito por la conferencia y por el libro El culto pedagógico, que para mí como profesor está siendo muy revelador. Y te quería preguntar una cosa, a ver qué te parece, porque tú también eres profesor, ¿no? Y tiene que ver con la memoria y con el examen. Bueno, yo en nueve años de experiencia como profesor de filosofía he visto que el examen escrito de contenidos, la nueva pedagogía lo que quiere es barrerlo, o sea, que no haya un examen escrito de contenidos, que haya actividades de 20.000 cosas, debates, gamificación, etc. Y me resulta muy curioso esa alergia a la memoria, por qué va a ser malo memorizar, ser aburrido, pero acabas de decir ahora que eso es necesario para aprender cosas. Y no te parece que el examen normal es una especie de confesionario donde uno va a confesarse lo que sabe, si ha hecho caso de lo que le ha dicho el profesor cura, si suspende, pues es culpable, tiene que hacer una penitencia, que es repetir el examen. Y no habría también ahí un poco de luteranismo en ese sentido de desaparecer el examen, cómo desaparece en Lutero, creo yo, un poco el que ya uno no tenga que confesarse ante un cura, sino directamente con Dios. Entonces, ¿qué te parece por qué se está desapareciendo la memoria? Lutero tiene que ver con eso. Y luego otra cosa que me resulta chocante es que al final el examen no puede desaparecer, porque el estado de burocracia, y en el estado necesitas un papel donde pongas un sujeto, un alumno, ha pasado, no ha pasado, al final hay una especie ahí de lucha entre quitamos los exámenes, pero luego necesitamos documentos, ¿no? Entonces, mi pregunta es un poco memoria, burocracia, Lutero, todo esto. En el caso de la memoria, quizá pego de simplista, pero la explicación me parece la más verosímil, me parece la siguiente. Hoy día, ¿eh? Digo hoy día. Bueno, hoy día. Legislación Educativa Española Reforma de 1953, ministro Ruiz Jiménez, un texto en el que ya se dice que el aprendizaje no debe basarse en la memoria. Eso aparece en la ley del 70, de manera más explícita. Y eso aparece casi como dogma en la ley del 90. En el caso español, el recorrido, y por supuesto viene de antes. Ahora, la explicación material. Por supuesto que habrá, hay influencias, ¿no?, de estas corrientes, pero ahí sí que yo creo que la explicación más verosímil es estrictamente material. Según el último cuarto del siglo XX, se ha producido una mutación en, ya lo indicaba antes, en la función de la institución escolar. La institución escolar, por cuestiones demográficas, económicas y tecnológicas, ha dejado de desempeñar la función que hasta ese momento tenía. La función que ha pasado a desempeñar, ante ausencia tendencial, en la mayoría de los casos, de la figura paterna, es una función de contención demográfica. Es decir, los centros de enseñanza públicos están diseñados específicamente desde los años 80. Bueno, ya hay documentos de la UNESCO que a finales de los 60 da las claves de lo que llamamos nueva pedagogía. Las claves van por ahí. La explicación material es esta que yo estoy planteando como hipótesis. Las instituciones escolares no están diseñadas para suministrar conocimientos. Están suministradas para contener bolsas de procesos improductivos hasta su edad laboral. De tal manera que, como la función es la de contención, a esas bolsas de jóvenes hormonalmente superdotados y en edad prelaboral, hay que entretenerlos. La función de la escuela es entretener. Y tú mismo lo has dicho. La repetición, la automatización, el ejercicio disciplinado, la memorización, al principio es aburrida. Si tu función es la de entretenimiento, la de tener en cierto modo sedados para evitar conflictos sociales o de orden público a un conjunto, un grupo relevante de la población del país que sea, tú no puedes pretender que conozcan, que piensen, que se acostumbren, se adiestren en los rudimentos más ásperos y antipáticos del aprendizaje con la consecuencia, que no digo yo que sea buscada ni nada por el estilo, pero con la consecuencia evidentísima de que, y por eso me parece tan ilustrativo en algunas de las tesis que plantea, por ejemplo, por supuesto, Seneca y todos estos autores. El conocimiento es un lujo, la memoria es un lujo. Precisamente en los sistemas públicos de enseñanza abortados por una supuesta izquierda se ha producido los mayores índices de pauperización de la calidad escolar en aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a escuelas privadas, donde por supuesto que se valora la memoria porque es un lujo. Entonces la consecuencia y desde el punto de vista más allá de lo erudito o de lo estrictamente finteórico, la consecuencia más catastrófica para generaciones de ciudadanos españoles europeos, en el caso español es más disparatado aún quizá, es que se han producido títulos sin valor que se ha condenado a la indigencia escolar a generaciones y generaciones de jóvenes de futuros ya presentes ciudadanos que no han tenido acceso a las escuelas privadas porque como todos sabemos los, bueno, la propia ministra hoy día de dónde viene, de qué tipo de educación viene, los que pergeñaron la LOXE a dónde mandaban a sus hijos, los responsables de la enseñanza en Cataluña a dónde mandaban a sus hijos. Ahí está la prueba, la memoria es un lujo, el conocimiento es un lujo, por lo tanto a los pobres desarraigados que no tienen para pagarse una escuela privada, pues, quedan contentos y felices sin tener que memorizar y con niveles de calidad educativa ínfimos. gracias por la conferencia ha sido muy ilustrativa yo quería ahondar un poco en lo que ha comentado el compañero dando un salto desde Lutero hasta hoy en el sentido sobre todo de las tesis luteranas de la no salvación a través de las obras y cómo llega eso al aula, ¿no? en el sentido de que el niño ya está salvado y no tiene necesidad de obrar bien para conseguir la gracia o esa salvación no sé si tú ves ahí una relación directa luego la segunda cuestión que te quería plantear estaría relacionada con las propias metodologías en el sentido de de que la psicología evolutiva de Piaget parece que acierta mucho en las primeras etapas en la sensuero motriz en la preoperacional en los primeros años de operaciones concretas donde efectivamente los contenidos quizá de M3 no se trabajan apenas sino que se están trabajando constantemente cuestiones de M2 y que efectivamente se pueden trabajar pues a través de la psicomotricidad el juego etcétera pero cuando llegamos a unos niveles determinados donde esos contenidos son mucho más complejos pues resulta que el método no es eficaz y ¿qué hacemos? o sea ¿qué hace la legislación? en lugar de buscar otro método lo que hace es cambiar los contenidos no sé si este análisis también lo puedes compartir o no y luego por último ya es una cuestión sobre tu trabajo en el sentido de porque yo a veces me vuelvo loco con esta gente con Goleman con Gatner con esta gente que cita a Aristóteles pero luego nunca está y a veces pienso que Aristóteles y Platón siguen editando desde el Hades o bueno no lo sé concretamente porque sobre todo en el caso de Goleman yo leo cosas de Goleman que cita Aristóteles y yo me voy a las obras y no lo encuentro entonces si tú te vuelves loco con toda esta gente con la falta de rigor porque precisamente los que estamos aquí estamos acostumbrados a un rigor del maestro de Gustavo Bueno y de los que escriben que aquí tenemos presentes y bueno en tu caso ahora también todo lo que ibas citando pues en esta edición o en este en este párrafo o lo que sea ¿no? entonces esta gente bueno solo cabe el calificativo de sinvergüenzas ¿no? de citar en el sentido del argumento de autoridad pero que no que no se encuentra o por lo menos yo no lo encuentro a lo mejor el que estoy equivocado soy yo nada gracias nada a ti bueno yo creo que pasa un poco con lo que decíamos antes ¿no? en general esos textos suelen ser textos bueno dirigidos para un determinado público que no va a pedir determinados pruritos académicos ¿no? luego hay otro componente que es el eco mediático de algunas de esas obras el caso de Garner y las inteligencias múltiples yo no sé si se sabe mucho o no pero es una hipótesis que él mismo consideró invalidada y sin embargo se hacen cursos se proponen actividades de todo metodologías basadas en eso que el propio autor de la hipótesis ha desautorizado pues yo creo que hay ese doble componente por otro lado me parece muy pertinente la observación de Piaget en efecto Piaget es un autor relevante yo creo que tiene interés y particularmente en las primeras fases de formación del niño pero lo que podríamos llamar M3 no queda completamente cancelado ni absolutamente fuera de los procesos de aprendizaje de los niños incluso de niños relativamente pequeños lógicamente implícitos en muchos de sus juegos incluso y actividades lo digo porque yo tuve ocasión hace varios años de hacer una actividad de razonamiento lógico con niños de 5 años y debo reconocer que salió mejor de lo esperado porque yo pensaba que bueno ser el nuevo pero era un grupo muy pequeño de alumnos bien seleccionados de niños que por su forma de comportarse pues iban a poder entrar en determinados juegos y todo se les planteó de forma muy lúdica porque ya digo era un niño de 5 años pero sí que había lo que más me interesaba a mí era ver cómo trabajar cómo ver en ellos el razonamiento lógico y ya digo que fue bastante más interesante de lo que me suponía pero bueno lo relevante es eso que aunque se centre mucho en esos primeros años de formación del niño en esos otros aspectos componentes racionales de pensamiento lógico sobre todo están ya dados están en ejercicio de una manera muy balbuciente el problema es el problema de la de los sistemas del diseño de los sistemas de enseñanza planes de estudios etcétera es la creciente infantilización que yo creo que obedece al problema que planteábamos antes eso en la legislación española se ve decía que si uno observa los decía que si uno observa Estudios medios, de la enseñanza secundaria, vamos. Y sobre todo la longitud del bachillerato, vamos, que es un dato, es un dato. Cómo se ha ido reduciendo paulatinamente hasta pasar de un bachillerato de seis años, incluso, a uno de dos. Simplemente ahí se puede observar. Bueno, ¿a eso qué se añade? Se añade que hoy día estamos en el momento en el cual un alumno de cuarto de secundaria puede titular con dos asignaturas suspendidas y matricularse en bachillerato. Y se está hablando ya, hoy y esta mañana, leí en el periodo que se supone que se está redactando un borrador para la reforma educativa. Y la noticia que yo tengo es que ya se hablaba, por ejemplo, de poder obtener el título de bachillerato con una asignatura suspendida. Entonces, yo creo que son datos puramente objetivos, donde se ve cómo el adelgazamiento de los contenidos y el ensanchamiento de todo lo lateral y todo lo ornamental que contribuye a lo que ya denunciaba Seneca, que la enseñanza se convierte en un espectáculo, es un proceso imparable al que estamos asistiendo atónitos. Y ahí se plantea una dialéctica que tenía que ver con lo de los exámenes, por ejemplo. Bueno, al fin y al cabo, hay necesidades de pura operatividad burocrática, aparte de resistencias cada vez menos, pero más bien de pura operatividad burocrática. Pero esos exámenes cada vez tienen menos valor cuando uno se encuentra en una junta de evaluación con un departamento de orientación que, como un lobby, perdón por el anglicismo, como un grupo de presión que precisamente se ha ubicado jerárquicamente por encima de los especialistas en los distintos contenidos categoriales, presiona cuando no directamente, en fin, ordena o sugiere que se apruebe a este uno o a este otro, ese tipo de cosas. Con lo cual, además, los exámenes, pues a veces a la Edad Media eran una ceremonia, era un ritual. Por supuesto que el que llegaba ya a ese tránsito ya había alcanzado el nivel. Ahora lo vuelven a ser, pero porque realmente no da igual si se ha llegado o no a ese nivel. Es una alegría y un placer estar en una conferencia donde nos recuerdan a tantos clásicos, ¿no? Desde Platón, de la raíz, pasando por Quintiliano, Seneca. Yo creo que se olvidó un poco de Cicerón, pero bueno, no pasa nada. Y lo primero que quería, bueno, felicitarle, pero no en la longitud de onda que lo ha hecho Tomás, sino un poco menos, porque me suscribo a lo que le ha dicho. Voy a tirar un poco de memoria, porque viene hoy un poco despistado, y sobre el término didáctica. Yo el término didáctica lo leí por primera vez en Comenius, ¿no? En su obra Didáctica Magna. Y a mí me quedó grabado, ¿no? Porque él dice, creo, textualmente, estoy tirando de memoria, que didáctica es el arte de enseñar, y punto. Y no hay otra manera de decirlo de una forma tan sencilla. Y yo con eso navegas bien, ¿no? Navegas bien por las asignaturas que impartes. Y luego añade, tiene ahí un... Leyendo el libro, ¿no? Dice, ¿y cómo se demuestra esto un arte de enseñar? Y él dice, aumenta un poco al poco, y poco a poco obtendrás un montón. Y yo ya me quedas un poco ya confuso, ¿no? Y te lo dice todo, en pocas palabras, con una sencilla, una simplicidad absoluta, ¿no? Y entonces yo eso ya me reconforta, ¿no? Ya puedes ir a enfrentarte diciendo pocas cosas. Y ya sobre... Esa es una cuestión de aclaración de términos. Y otra también puede ser las diferencias que hay entre escuela y colegio. Es que ahora no hay escuelas, hay colegios. Y colegio tiene las siglas de CP, por ejemplo, Colegio Público o la GESTA. CP, ¿qué significa? No significa Colegio Público, sino que significa Centro Penitenciario. Porque reproduce los esquemas de una cárcel de Villabona, ¿no? Que yo estuve allí no porque fuese, sino de visita. Y entonces siempre tienes un timbre, hay un conserje, hay un guardia, hay unos talleres, hay un patio, hay jornada de deporte, hay una biblioteca, hay unos talleres. Entonces es lo mismo. Pero claro, esa devaluación de la escuela por un colegio es lo que nos ha llevado a esto, a una sociedad del espectáculo que ya previó o pronosticó, mejor dicho, devor, ¿no? En aquella época estamos aquí viviendo eso, ¿no? Sí, la condición es que sea un centro penitenciario en el cual los penitentes, los presos, se vean a sí mismos como libres y felices. Si es así, funciona. Funciona perfectamente. Y está bajo control. De ahí la necesidad de que haya que, en efecto, entretener y divertir. Respecto a la terminología del término didáctico. Didáctica viene de Didascalós, lo comentaba Tomás, en el diálogo de Platón en Lisis hace esa contraposición y habla precisamente del pedagogo que lleva a los niños ante el Didascalós, que es el profesor, y luego se los lleva. De ahí, y por eso es tan relevante la inversión que se ha producido, la inversión jerárquica, la inversión de valores, diríamos, ¿no? Porque ahora es estrictamente al revés. El didascalós es el que está sometido a la autoridad del pedagogo. Justo a la inversa. Por una razón muy sencilla, porque precisamente si los contenidos categoriales, científicos, teóricos, académicos, son secundarios cuando no irrelevantes, ¿qué autoridad va a tener el especialista en ellos? El especialista es el especialista en el alma, en el alma pura del niño al que hay que evitar traumas, evitar coerciones, inhibiciones, hay que evitar ese duro embrutecimiento que diría Pascal, en el que consiste la interiorización de esos hábitos, de esas pautas repetitivas de conducta, que, como dice Aristóteles ya, por supuesto, y Séneca y Plutarco, que es que al interiorizarla se convierte en una segunda naturaleza, dice. En el caso del uso que hace Comenius, por supuesto, sí, Comenius utiliza esa definición, didáctica sería el arte de enseñar. La cuestión es cuando esa técnica, ese arte, esa técnica formal, viene, como decía, a suplantar el contenido categorial de los saberes que se enseñan. Entonces, con la jerga que estamos manejando aquí, Comenius es una de las claves para esa mutación de la didáctica en pedagogía. Porque, precisamente, Comenius antes, ¿qué usó? Usó, dice que el pecado original es una blasfemia. Porque no puede haber, si es pecado no es original, es decir, no es natural. Lo que hay que hacer es, precisamente, abrir la naturaleza purificada del niño. Pues eso ya está en Comenius, en cierto modo. Entendemos aquí, por naturaleza, dice en la didáctica magna, no la corrupción inherente a todos después del pecado, sino nuestra primera fundamental constitución a la que hemos de volver. Está en Comenius antes que en Rousseau. Esta idea de que la enseñanza tiene que ser una vuelta a la naturaleza originaria y pura del niño. Y no a su formateado según regla o según patrón o medida, que decíamos antes. Quiero decir, ahora lo entiendo perfectamente. Quiero decir que el profesor, que es escultor, que modela a su antojo, eso no está en la vía de Comenius. En la vía de Comenius está como el profesor jardinero. El profesor jardinero. Que abona, que riega, que hace eso. Que quita las malas y ya. Un poco podando y todo eso. Entonces, es un poco más de lo mismo. Los tiros van por ahí, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Hay un ejemplo muy curioso, lo comentábamos antes. Un texto... Es un texto largo. La edición que yo manejé eran dos volúmenes. De Julián Rivera, un arabista, que en 1916 publica un curioso texto que se llama La superstición pedagógica. Yo di con él leyendo a pedagogos del franquismo. Por ejemplo, a García Maillo. Que lo citaba, creo que en los años 50 ya, citaba a Julián Rivera con ese libro. En el que dice que pedagogos son aquellos ignorantes que intentan enseñar a otros que no saben lo que ellos mismos no saben. Y que compara la pedagogía con la alquimia. Pues claro, eso, un pedagogo, aunque fuera franquista, o por decirlo de otro modo, un pedagogo, porque era franquista, tenía que denostar abiertamente, claro. Porque eso era una crítica a la pedagogía. Y no puede haber enseñanza, digamos, dogmática o ideológica que no se alimente de esa especie de, bueno, de inversión de los términos que decíamos antes, en los cuales, o en función de los cuales, la pedagogía se ha impuesto jerárquicamente. Me ha gustado mucho la intervención, que es la segunda que te oigo a ti en Santo Domingo, el año pasado. Y quería hablar contigo de una cosa del día de Santo Domingo, pero por alguna razón creo que no hablé, que en realidad lo has mencionado tú. Y entonces era para insistir más en ello. Es que a mí me tocó formar parte de un equipo que a mediados de los años 70, en vida del invito caudillo, empezamos a preparar lo que se llamaba alternativa socialista a la educación. Del equipo que estábamos elaborando eso, varios entraron en el año 82 en el ministerio con José María Maraval, que él no era del grupo ese, porque él estaba en Inglaterra entonces. Entonces, por una parte, la personalidad de Maraval, la personalidad, quiero decir, el oficio, la profesión de Maraval, es importante en esto. Y la situación política de España en el año 82 era muy importante. Le tocaba hacer a ese gobierno la reconversión industrial que se había pospuesto casi diez años por razones de una necesidad política primaria. Y había que hacerlo. Y entonces, Felipe González encontró la persona ideal en José María Maraval. Había una cosa que hay detalles, tics, que la gente no valora y que son importantes. Cuando en España estábamos hablando todos de relaciones laborales, Felipe González decía relaciones industriales. Ese es un término aprendido de José María Maraval. Porque era lo que se dedicaba a él en Inglaterra, cuando estaba de profesor, las investigaciones que hacía de relaciones industriales. Es decir, el conocimiento del paro o también de aquellas zonas urbanas con gente joven en situación de paro, situación de todo eso. Ese conocimiento lo traía profesionalmente de Inglaterra José María Maraval. Y le dio el instrumento para hacer unos contenedores donde se mantuviese las reservas de paro que no podían aflorar en las encuestas. Eso fue lo que pasó. No fue otra cosa. Que además había otros, o sea, se vendió con aquello de la educación comprensiva, se llamaba, se vendió con, ese era el celofán con el que se envolvió el asunto. Pero el verdadero motivo era el otro. Relaciones industriales, que decía Felipe González. Es muy significativo eso. Él estaba, digamos, alardeando de emplear una terminología distinta, pero estaba descubriendo su peculiar relación con José María Maraval, que al final tuvo que echarlo, pero por otras razones. Pero el que le suministró el instrumento fue José María Maraval. Y ese es el tema. Lo estuvimos comentando y ahí también lo de la terminología es muy importante. Escuela comprensiva es una traducción de un término anglosajón. Comprehensive schools, que es... José María Maraval. Bueno, todos dos has hecho una exposición muy brillante, que además, digamos, complementa muy bien la que ya hiciste en Santo Domingo de la Calzada. Yo creo que tú has utilizado el método filológico, también muy querido de los profesores, por necesidades eso, del propio trabajo docente, para hacer un recorrido de todo lo que sería, como complemento a tu libro, el culto pedagógico, la arqueología de ciertas tradiciones en filosofía política, en la medida en que asumimos desde el materialismo filosófico que la filosofía de la educación, que yo creo que es mucho más digno y mucho más certero llamarlo así que llamarlo pedagogía, es siempre una parte y no pudenda de la filosofía política. Así ya nos lo aparece en el libro cuarto y quinto de la República de Platón. Cuando Platón habla de una serie de artes necesarias para elevar el ojo del alma hacia la diano y hacia la noesis, está hablando, pues evidentemente, de un currículum, de un modelo, y como ya Platón, que es el primer filósofo, filósofa contra otros, contra otros, digamos, filósofos políticamente implantados, que en aquel momento eran filósofos porque no podían serlo, en todo caso era la tradición presocrática y la tradición, digamos, todavía perenne, porque él también se había dedicado a ella, como el histórico de la familia que era, que era la tradición poética mitológica de los aedos, pues evidentemente, y fíjate que no hay tratado de pedagogía, vamos a llamarlo así, aunque ya neguemos de entrada el término, que no empiece por Platón y por Aristóteles. Y el propio Aristóteles, sobre todo en la lectura que hace Piego Van, nos dice que después de su perda a la escolástica, el clásico problema que parece filológico, pero que no lo es, de si la ciencia primera es la metafísica o no, eso es una cuestión que he estudiado aquí muy bien en su traducción Vidal Peña, pues afirma que en el plano pragmático, en el plano de las ciencias prácticas, la ciencia primera no es la metafísica, sino la política, porque todas las demás dependen de ella, puesto que los políticos deciden qué es lo que hay que saber y cómo hay que saber lo que hay que saber, introduciendo incluso los propios criterios que determinan, si no la verdad de las ciencias, si no los contenidos curriculares a estudiar en la polis, o sea, en el Estado, en la nación, en este caso. Entonces yo quisiera que incidieras en algo que has comentado ahora en la tertulia, más que pensando en nosotros, pensando en los que puedan ver esto, si no te parece imprudente y no te compromete, algunos cuando hemos escrito sobre estas cosas nos hemos metido en problemas, por la propia deriva política en la que está España. Vamos a ver, no se nos oculta lo que tú has dicho, que si la teoría de la educación, la propia institución, digamos, docente, forma parte de la estructura política, como no puede ser de otra manera, evidentemente en los últimos 30 o 40 años, no solamente en España, sino en toda Europa en general, la función escolar, sobre todo en ciertas edades, las propias de la preadolescencia y la adolescencia, de los 13 a los 19 años, en términos generales, actúan como una especie de muro de contención demográfico. Claro, pero ese es un argumento que, dado los parámetros materialistas, incluso en términos de materialismo histórico, digamos, de crisis del capitalismo tradicional, con los que tú estás operando, porque lo estás teniendo en cuenta implícitamente, son ciertos, son ciertos, pero el mundo sigue moviéndose, y frente a la tesis marxista de que la economía determine el mundo, podemos decir que lo que determina el mundo son las ideas. Dicho vía pragmática, si la señora Merkel tiene que venir a contratar ingenieros industriales aquí a Obviado, no va a buscar gente que haya tenido ceros en todas las asesinaturas desde el primero, aunque al final el título es el mismo, que esa es la gran tragedia de España, que al final el título es el mismo. Entonces, yo quisiera que incidieras un poquitín más, que ya lo haces en el libro, por cierto, en esos componentes que a partir de la transición llevan al momento actual, han pasado 43 años ya, 45 años desde la muerte de Franco. A nadie se nos oculta que en términos M2, pero también M3, si la transición fue posible de la ley a la ley, fue porque había una clase media, y no media solamente en capacidad de gasto económico y de consumo, lavadoras, coches, vacaciones pagadas, aunque fueran ciudades residenciales con el modelo de Girón y demás, sino porque había una clase ya con una cierta formación que permitía todo ese trasvase legal, empezando por eso, un individuo encuadrado en un esquema falangista como era Suárez, que hiciera todo ese periplo biográfico, pero que era un periplo M3 institucional, que pasó a pasar de la ley a la ley. Cosa que ahora habría que discutir si era posible, cuando hoy día la gente que tiene entre 30 y 50 años está mucho peor formada, en términos morales, ya solamente categoriales, que lo que estaba esa gente, que lo que estaban nuestros padres, por ejemplo, o nuestros abuelos, a pesar de su militancia, en algunos casos muy vinculada al franquismo, en los años 60 y 70. Entonces yo quisiera que incidieras en esos elementos. Te pongo un ejemplo que tú conocerás. En la España de Franco, sobre todo en los últimos años, había un modelo de cátedras. Y había una serie de exigencias para ser director, para ser jefe de estudios, y para ser jefe de un departamento. En aquella época todavía tenía un, tú te aguardarás un sonido casi religioso. A los departamentos se les llamaba seminarios. Voy a ir al seminario de matemáticas. Entonces había en mi viejo instituto, hace poco había por allí, atornilladas por las puertas, seminario de. Pero fíjate que 150 temas de cualquier, de cualquier, digamos, disciplina categorial, matemáticas, física y química, geología y demás, era, bueno, al margen del regusto más o menos arcaico que pudieran tener, y de hecho, creo, si no me equivoco, aquí está Tomás que me corregirá, que el temario que hubo en los últimos años del terreno franquismo, en filosofía, pues posiblemente estuviera inspirado, sobre todo, por Rávade o Millán Pueyes, pero vamos, que 150 temas eran tela, entre ellos 20 de lógica, 20 de metafísica, 20 de teología, 10 de sociología, 50 de historia de la filosofía. Ahora, ya ves que las condiciones para ser profesor son muy distintas. Entonces, yo quisiera que incidieras en esa deriva, porque evidentemente, aquí, uno de los elementos, digamos, amnésicos, por decirlo con el lenguaje de talés, sobre los que se ha desarrollado toda la política española en los últimos 40 años, es ajustar cuentas con el franquismo. Y en ese pecado, llevan la penitencia, y en ese pecado también ha caído el PP. Totalmente. Que no se atreve ni a hablar, ni a levantar. Y la diarrea de leyes que hemos tenido ha ido asumiendo los mismos parámetros ideológicos, metafísicos, de los que tú ya has hablado. Y lo que se nos avecina ahora con Celá va a ser más de lo mismo, para peor, tú ya has dicho, bueno, pues eso, gente que pasa el cuarto de la ESO, pues con dos suspensas, primero, en segundo de bachillerato, chaval que quede con una asignatura suspensa, ya no te reclama el departamento, puede reclamar a través de otra estrategia a la dirección para que lo apruebe. Y nosotros tenemos ahora que dictaminar sobre la mayoría de un chaval. Entonces, yo quisiera que incidieras no solamente en ese factor, que parece, digamos, tomado a una altura muy de geopolítica. Bueno, pues hay una superpoblación de la Tierra, el nuevo mapa geopolítico está dominado por unos Estados Unidos, ya empieza decadente, pero todavía con un gran potencial tecnológico, universitario y militar. Y China, que evidentemente no se guía por parámetros que vengan de la tradición platónica, en todo caso será confuciana, ni platónica ni antiplatónica, por hablar de Nietzsche como antiplatónico y de Nietzsche a Bátimo, pues, evidentemente, puede proporcionar hierro, acero, automóviles y todo tipo de saberes, digamos, tecnológicos. Entonces, yo quisiera que incidieras un poquitín más en el caso de España, porque el caso de España es doblemente sangrante. Por un lado, porque incluso ahora levantaran la cabeza los padres del crausismo, ellos mismos se tentarían las calles diciendo, Dios mío, ¿qué están haciendo con nuestro legado? Cuando ellos mismos, cuando el propio Género decía que la pedagogía era un arte, no era una ciencia. Entre nosotros, ya hace más de 40 años, 40 años y 40 años, Pilar Palop desmontó con la teoría del cierre categorial a la pedagogía como presunta ciencia. En todo caso, sería teoría de la educación, pero ni es ciencia, ni lo puede ser. Mario Bungel lo podría hacer también con sus criterios. Y presentar una cosa que no es ciencia, como ciencia, implica ya una maldad ideológica. Ya no es que solamente sea una pseudociencia, no, es que se convierte en una maldad ideológica. Presentar algo que no es ciencia, como ciencia. Ni siquiera como ciencia beta 1, no, no. Aquí se ha discutido muchas veces, por ejemplo, si pensando en Pedro Inshua, David Albert González, aquí el propio Tomás, han hecho análisis muy sesudos de en qué sentido hablamos de la historia fenoménica como historia, a partir de los trabajos tan rigurosos, que han estado buenos. Pero es que la pedagogía, ni siquiera, o sea, ahí ponte a buscar una metodología alfa 2-1, alfa 2-2, o beta 1-1, o beta 2-2, que es que no, 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 porque coges cualquier legislación y está totalmente llena de palabras lisiológicas que te remiten a términos estrictamente ideológicos o puramente metafísicos. Aprender, aprender, evaluar por transversalidad, evaluar por competencias, como si eso no se hubiese hecho toda la vida. Es una pura jerga que embascara la realidad. Pero bueno, con eso tenemos que lidiar. Entonces, yo quisiera que incidieras un poquitín en cuáles son los parámetros españoles y si de alguna manera la posmodernidad francesa ha sido tomada como elemento de pretexto para la gran labor que tiene hoy día la enseñanza. Porque evidentemente un sistema educativo hay que aplicar las cuatro causas de Aristóteles. ¿Cuál es la causa final? Y lo tengo muy claro. La causa final es destruir totalmente España. O sea, destruir totalmente la posibilidad de la unidad de España. Porque en España, tú bien sabes, ya no tenemos una diarrea de sistemas educativos unitarios. Tenemos uno que después por bipartición se convierte en 17. Por las autonomías. Que ese problema no lo tiene Francia. Tendrá problemas comunes pero Francia en la medida en que es una república presidencialista no tiene ese problema. Entonces, claro, cuando ya tienes un problema en el que algo tan racional como las matemáticas puede haber una versión de Baleares donde ya lo tienes que explicar en el Balear que todo el tinglao que tenemos y eso ya uno ya lo empezamos a vivir casi en las oposiciones. Yo cuando fui oposición a esa Galicia ya te ponían como condición bueno, saber gallego. Y aquí están en eso. Aquí y espero que esto no perjudique a la fundación porque yo lo diga están en eso. Con los Bables y con el Asturiano. Entonces yo quisiera que incidieras en qué elementos porque tú en tu libro subrayas ciertamente que ya hay cosas que vienen del franquismo por ejemplo la condena a la memoria pero evidentemente sin memoria no hay ingenieros ni hay ginecólogos ni hay zapateros y entonces ni hay rehabilitación incluso cuando alguien ha tenido un accidente y tiene que rehabilitarse el cuerpo tiene una memoria de cómo volver a caminar. Entonces quisiera que incidieras en ello porque la deriva a la que vamos cada vez ya no es solamente que la escuela sea una institución que ya no cumple ninguna de las funciones clásicas transmisión de conocimientos transmisión de cultura de cultura objetiva sino que en España tiene una clara función desegregadora o sea destructora porque el sistema autonómico es lo que ha propiciado. Claro eso se le puede achacar a Rousseau o se le puede achacar a Cosío o a Giner de los Ríos eso sería cogerlo muy atrás. Ahora qué componentes hay ahí por ejemplo nietzscheanos porque tú sabes que en los años 80 cualquiera que quisiera darse las de intelectual y de filósofo entre ellos Trías entre ellos Sabater entre ellos Subirats sabía Ruber de Ventos había que ir a París y cogerse algo de Nietzsche o de Cioran y presentaron a España como techo natural. Eso pasó en España e incluso ya bueno reaccionó contra esas derivas en los primeros números del basilisco recordándome de una polémica con el fallecido Eugenio Trías y de hecho también con todo el respeto por él eso no significa de mérito pero es que esto ya se venía a venir y aquí nadie ha corregido nada. Entonces quisiera que incidieras en esos elementos incluso la propia devaluación de la seguridad del catebrático que ya no existe como tal habla de condición administrativa y cuál es la función última o sea cuál es la causa final porque yo soy muy pesimista la causa final es destrozar totalmente la clase media destrozar totalmente aquella clase media que sí pudo hacer la transición ahora no la podría hacer porque no lo es porque clase media no solamente es capacidad de gasto son muchas otras cosas a responderte con la solidez y la contundencia con que has formulado la pregunta pero pero sí yo creo que que en el caso español parecería que hay un problema que viene del siglo XIX y que no se solventó que no se solucionó como se solventó pues en el caso francés quizá es el caso más paradigmático y más cercano eso yo creo que se arrastra en la transición y lo que es evidente es que un estado tendencialmente ausente por dispersión genera un o le corresponde un sistema educativo que también está prácticamente ausente también por dispersión claro eso se aprovecha por parte de las administraciones locales en fin para dentro de lo que se pueda legislar en función de sus intereses conozco un poco más de cerca el caso catalán sobre todo por colegas que lo han sufrido en primera persona y el caso catalán es un a mi me juicio es un proyecto de ingeniería social que ha tenido un razonable índice de éxito a partir del año 82 83 hay una depuración administrativa una catalanización es decir una arianización una catalanización de la administración educativa en Cataluña y sencillamente los en masa los profesores catalanes bueno pues que no entraron en la en esa presión nacionalista se fueron se fueron en masa entonces en en un periodo de tiempo bastante corto en lo que Ortega estimaría como una generación aproximadamente sencillamente el sistema educativo en Cataluña por dejación del estado está copado por nacionalistas copado literalmente decía antes que ha tenido un razonable índice de éxito yo creo que que bueno por suerte o por o por desventura la influencia de la escuela en esta escuela postmoderna es relativamente débil entonces sí que ha habido resistencias por parte bueno de muchas familias o entonces lo que se ha conseguido es fragmentar a la sociedad catalana no creo yo habría que hacer ver estudios sociológicos más detallados de si realmente ha crecido y según qué sectores de la población lo que podríamos llamar independentismo o nacionalismo secesionista pero pero que sí se ha producido es una evidente fragmentación de la sociedad y el efecto que se produce en general en todo el estado pero con muchas diferencias en Cataluña es particularmente catastrófico porque no sólo es que se ha obligado a alumnos con pocos recursos socioeconómicos por supuesto inmigrantes etcétera a una depauperada enseñanza que se les ha obligado a una enseñanza en catalán con lo cual hay un estudio por ejemplo de Xavier Pericay a un estudio de Javier O'Rico sobre el tema que Javier O'Rico además lo hace como filólogo que es explicando hasta qué punto la vamos hay una analfabetización del español en capas de la sociedad en sectores de la sociedad con pocos recursos porque no tienen acceso a un español culto y ni siquiera es culto el catalán al que tienen acceso claro en las escuelas con lo cual ellos siguen hablando en los recreos en español pero claro no tienen acceso como digo a una sofisticación con contenidos académicos teóricos y científicos de su lengua materna y hay una mutación hay un vuelco muy interesante para denostar la discriminación de las lenguas locales o regionales durante el franquismo el argumento psicopedagogico que se apelaba el de la lengua materna bueno cuando se precisamente se utilizó ese argumento contra la catalanización o contra la escolarización o la llamada inmersión lingüística el único es que lo recuerdo perfectamente los propios gabinetes de orientación o los responsables pedagógicos plantearon la posibilidad de de que un miembro del departamento de orientación o que un apoyo estuviera con los alumnos que no hablaban catalán para hacerles traducción y eso duró duró pues diez minutos claro porque ese argumento de que el aprendizaje tiene que ser en lengua materna tiene que ser las mejores condiciones lógicamente para el aprendizaje en lengua materna quedó completamente erradicado por cuestiones políticas e ideológicas yo creo que sí el caso catalán es especialmente sangrante en España por el caso vasco es un poco distinto es mixto y tal y el otro día precisamente hablando con con John Juariste en una mesa redonda sobre sobre educación él también hace hincapié en que el nacionalismo vasco no tiene que ver con la lengua el catalán sí mi hipótesis siempre ha sido que la fuerza el argumento fuerza la idea fuerza del nacionalismo es la lengua cuando evidentemente la raza ha sido ha quedado abandonada en los basureros de la historia nadie decente hoy en principio apelaría a la raza lo cual no quita para que algunos de los más conspicuos representantes del nacionalismo catalán realmente existente hoy día hayan escrito no hace mucho textos apelando a una raza catalana bueno estuvo aquí el profesor Caja y supongo que hablaría o mencionaría el asunto pero decía el caso vasco era un poco distinto porque el vasco no es una lengua materna de la mayoría o de una porción significativa de la población bueno él veía que era un caso distinto y en una hipótesis muy curiosa él planteaba que en cierto modo esto venía de cuando en el siglo XVII el caso del nacionalismo vasco digo cuando en el siglo XVII se veía en los vascos esa especie de españoles o hispanos primigenios que no habían sido ni siquiera romanizados entonces desde el punto de vista de que eran como los españoles más auténticos originarios habría que preservarlos pero claro preservarlos en su especificidad lo cual era una curiosa contradicción dialéctica que según la hipótesis de Juaristi me parece por lo menos sugerente habría perpetuado en cierto modo el callo ese problema sin resolver que sería el nacionalismo el carlismo y bueno en lo que estamos ahora Buenas tardes José bueno me ha gustado mucho la conferencia que nos has dado y me ha ayudado a entender algunas cosas que había leído en el culto pedagógico si yo tuviera que clasificar ahora la conferencia que has dado dividiendo al menos entre una distinción entre una teoría de tipo pues genético histórico y una teoría de tipo sistemático la tuya la pondría en una teoría de tipo genético si a su vez estas teorías las dividiésemos entre teorías de tipo biográfico psicológico o lógico material pues acaso podríamos ponerla en una que está inspirada en aspectos de tipo lógico material pero que camina por un que camina por una suerte de discurso genético histórico entonces claro todo el argumento que nos has expuesto es un argumento que pretende demostrarnos que la teoría pedagógica las teorías pedagógicas y las prácticas pedagógicas que avanzan desde prácticamente el renacimiento y durante la edad media son una suerte de oposición al concepto a la didáctica o la pedagogía no vamos a distinguirlo ahora entendida como concepto caminando hacia el afecto hacia las emociones ¿no? y por una suerte de contexto según el cual pues todo esto estaría exigido sobre todo ahora por una contención demográfica es decir el problema que veo cuando cuando lo analizo en perspectiva del materialismo filosófico es que hay como una suerte de cercanía a las tesis fucoltianas de alguna manera en la medida en que habría una serie de instituciones cuyos dispositivos institucionales se estarían transformando para conducirnos a otra institución en el sentido del formalismo estaría en que estamos constantemente hablando del profesor y del alumno en términos genérico formales sin atender a los aspectos diríamos materiales en el discurso que has dado ¿no? y entonces ahí habría acertado bastante bien Miguel Ángel al analizar la causa final de de todo de toda esta contención demográfica que no es por una que no sería por una suerte de dispositivo diríamos Foucaultiano utilizando la palabra sino más bien en términos del materialismo filosófico por una doble disolución de la nación española porque como atendiendo a lo que nos había enseñado Gustavo Bueno en educar para qué pues las teorías pedagógicas pueden ser formales o materiales y las materiales tendrían que hacer alusión pues por ejemplo a la lengua al estado etcétera etcétera y probablemente esa contención demográfica sea más una resultancia que algo que se persigue y una resultancia de la disolución por abajo por las comunidades autónomas de lo que era la nación española centralizada o unitaria y por arriba la Unión Europea con las exigencias de la OCDE las exigencias de la OCDE son las responsables de esta enseñanza en competencias que diluye todo círculo categorial en una suerte de transversales objetivos genéricos muy característicos y que todos conocemos y las comunidades autónomas también diluyen porque todas tienen que aceptar una enseñanza que de alguna manera sea función de los valores autonómicos que ellos después van a meter en la enseñanza entonces yo lo vería más ahí y en ese sentido el discurso o el discurso o las tesis que has manejado me gustaría verlas también más con una crítica más material y no tan formal a lo mejor no es así pero bueno eso la primera parte de lo que quería comentar la segunda parte se refiere a que en esta historia del pensamiento público español que de la que nos ha hablado Tomás como un pedagogo que a mi juicio un pedagogo entiéndase un filósofo de la educación que a mi juicio desentona pues del mismo Vives al menos de los textos que has citado ahí de Vives o de Nebrija pues sería Gracián Gracián es muy importante aquí ya no digo solo en el oráculo o en el discreto o en el príncipe sino sobre todo en el criticón porque todo el proceso de viaje o camino es un camino digamos educativo pero más que educativo didáctico didáctico en distintas disciplinas que se van proponiendo a lo largo de cada una de las crisis y al final y esto lo reconoce Gustavo Bueno en un artículo que publicó en las actas del congreso de Gracián que se organizó en el 2002 o 2003 por ahí bueno no me acuerdo ahora exactamente bien pues entonces ahí a lo que me refería podemos observar en el criticón de Gracián que en las crisis finales nos aparece dos alusiones una la alusión a la gloria como verdadero como verdadera inversión teológica y otra la alusión al mérito y ahora lo más interesante que el mérito el mérito es el que examina a Andrenio para cruzar junto con Crisipo para poder llegar a la gloria pues para poder encontrar esa suerte de verdad que están buscando que viene a ser una suerte también de trasunto de la Melivea del Quijote pues entonces el mérito es el mérito notorio es decir el mérito objetual por las cosas que han hecho en el examen no por el afecto sino por el concepto para utilizar tu terminología y la gloria viene dada por las cosas que se hayan hecho entonces la gloria viene dada la divinidad del héroe la divinidad del hombre que no está no depende de Dios en Gracián depende de los objetos terciogenéricos institucionales o de tipo categorial esenciales que el sujeto en este caso Andrenio haya hecho en este sentido habría que recuperar frente a toda esa pedagogía afectista por decirlo de alguna manera a Gracián como un pedagogo diríamos conceptista nunca mejor dicho bueno nada más que eso desde luego a Gracián lo tengo en cuenta para para estas cuestiones y a Guarte de San Juan también es en Guarte de San Juan donde se establece la analogía con la medicina clarísimamente y el examen de ingenios es eso precisamente un examen de los ingenios casi de manera médica para ver cuáles deben ser las técnicas adecuadas para el desarrollo en cada uno de sus parámetros y con respecto a lo primero yo creo que es uno de los factores que hay que tener en cuenta yo no me atrevo a afirmar que sea una finalidad deliberada la de hacer haber diseñado específicamente un sistema público de enseñanza a gran escala para una contención demográfica más bien soluciones que se han ido dando en el caso español es evidente que hay fuerzas ahí que tienen como propósito no sé si propósito explícito la disolución del estado o que trabajan en esa dirección evidentemente y por eso yo creo que si es pertinente hacer el contraste con Francia que en efecto tiene otros problemas pero evidentemente ese no y en cierto modo es muy interesante en el encuentro en Madrid estuvimos hablando del caso francés porque bueno y en Santo Domingo también yo hice mención algunas de las discusiones que se plantearon ahí y con todas las divergencias y vericuetos que se han ido desarrollando el caso es que sí que hay una cierta tradición centralizada y de una calidad de enseñanza al menos hasta hace unos años de la educación pública en España en Francia perdón eso en en París sobre todo se ve clarísimamente ahora lo que lo que hacen las clases medias que es otra de las claves por supuesto pues es intentar cuando tienen hijos en edad de escolarización en fin empadronarse en los mejores barrios de París para acceder a escuelas públicas y esa sí que es una diferencia notable y el elemento de la clase social de la clase media es evidente la clase media se desarrolló en esa última fase del franquismo ahora estamos en la fase de la disolución de la clase media por supuesto hay componentes económicos pero no solo hay un declive más o menos generalizado en los estados nación y en el caso español en efecto hay esa doble esa doble tensión entre la centrífuga y la centrípeta de las comunidades autónomas y de la Unión Europea y el texto yo citaba de la UNESCO y también iba en ese sentido ya en los 67-68 el documento de la UNESCO ya apunta en esa dirección de una pedagogía en fin que marca estos vectores muchas gracias aplausos 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 de la Unión Europea Gracias.